Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy estamos ante el gran partidazo de la fucking jornada Estamos con el Evos Legends VS Geek Slade Y bueno chicos, hoy más que nunca somos Evos Hoy más que nunca tenemos que conseguir esta victoria contra Geek Slade Lo sé, equipo revelación de la temporada Uno de los llamados a alcanzar el trono Y pues aquí lo tenemos chicos Geek Slade VS Evos Legends Va a ser un partido duro, por favor Por favor, Psychots, Psychots, concéntrate, Psychots Te quiero concentrado en la puta madre Estás ahí decidiendo tu pick, pero lo sé Tienes que estar concentrado por favor Y Brands hoy más que nunca lo necesitamos ¡Hostia! Vale, link para atrás, ok Pues nada más chicos Llega el momento de la partida Por cierto, cosa muy importante para el que no lo sepa Que sepáis que Brands El tirador del equipo de Evos Legends En línea de oro Ojo, 52 a favor de Geek 48 a favor de Evos Venga vamos Emos, vamos a ganar el fucking partido Y pues bueno chicos, para el que no lo sepa Brands es Bajo la puntuación estricta de la liga regular De la MPL Es el mejor jugador de toda la liga regular No estoy bromeando En función de la puntuación de la liga regular Brands, el jugador de Evos Legends Es el mejor jugador de toda la liga Con más alta puntuación En función de su desempeño y MVP No es ninguna broma Así que chicos Muy atentos Tenemos el mejor jugador No lo sé Si el mejor equipo Pero yo confío En que lo vamos a conseguir Porque estamos aquí Hoy con Evos Sé que También le tengo cariño A Geek Slade A Yana QT Y a este equipo Revelación de la temporada Pero Yo confío Yo seré siempre De Evos Legends Y de siempre Con el equipo Aunque pierda Así que bueno chicos Vamos al lío Empieza la partida Comenzamos por aquí un poquito Hiyube recibiendo un poco de daño Ahí Bueno, 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 bueno La mitad de la vida Que le ha quitado a Baloisky Tash Que va a recibir una visita De Baloisky Para intentar quitarse el ojito Saikot 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 Que casi te me mueres Saikot Que casi te me mueres A ver Las cosas como son O sea Glue te va a hacer Glue te va a hacer un hard counter De la hostia Y más al principio Hostia Tash Hostia Tash Tash Compañero Hostia Que Baloisky Le ha quitado El bufo azul A Tash Tash Me cago en la puta Porque Como Como que el robo enemigo Tiene tu bufo azul Esto que mierdas es Por favor Por favor Tash Espabila Por favor Tash Espabila Por favor Tash Me cago en la puta Espabila Vamos a tener que sacar Al puto Ferchic Y mira que no me gusta Ferchic Mira que Ferchic Nos ha dado muchos disgustos Mira que Cuando empezó En Emos Jugó muy bien Actualmente Considero que tiene un nivel Muy bajo Pero Tash No me la vuelvas a liar así O te juro por Dios Que hay que sacar Al puto Ferchic Espero que esté por ahí Ferchic Porque si no Va a haber que sacarlo Al cabrón Así que bueno Nada más chicos Seguimos Con La Bailuca bacana Durísima Duranga Y que comience La partida En definitiva chicos Vamos Al lío De Montepío Comienza El primer objetivo neutral Que ojito Tash quiere robar el buffo azul Evidentemente Tiene que recuperar Tash Tira la retri Tash Tira la retri Tash Tira la retri Tash Me cago en la puta Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Geek Slade Saca el primer objetivo neutral Lo saca a mil de oro Por favor Tash Tomate un puto café Espabila Coño Tash Bueno Yana QT Nos roba el buffo azul Se va a largar a la zona lateral No me jodas No me jodas Que te va a robar también el buffo azul Pero esto que es Nos están acosando tío Por favor Brans Brans Mira ya solamente Brans Brans Por favor Brans Por favor Brans Por favor Salva al equipo Estamos perdiendo por mil quinientos Casi mil quinientos Lo veremos ahora Estamos perdiendo por mil trescientos de oro En los tres primeros minutos Y no No ha muerto nadie Es que el problema es que no ha muerto nadie Es que no ha muerto nadie Es que ese es nuestro gran putísimo problema Que no ha muerto nadie Es que no ha muerto nadie tío Ese es nuestro problema No ha muerto nadie Y vamos perdiendo por mil quinientos de oro Y nos están acosando a la puta en línea Por favor Brans Yo confío en ti Por favor Brans Consigue sacar al equipo Eres el mejor jugador de la liga No lo digo yo Lo dicen las putas estadísticas Eres el mejor jugador de la liga A punto de pillar a Valoisky Tira al flicker Ay por lo que se ha salvado El pollo ese Mierda Bueno Por favor Brans Eres El único Que puede conseguir El milagro Taz Está empanado En fin Eh Whatever Proseguimos Dos mil de oro Es que nos sacan dos mil de oro En mil tres minutos Tía que nos sacan dos mil de oro Que nos sacan casi dos mil de oro En los primeros cuatro minutos Cabrón No me jodas Pues bueno Brans Pivota perfectamente Sobre ese Minion Va a venir No Brans Tú no Brans Tú no Vale Bien 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 Gracias 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 Por no morirte Bueno Has tenido que quemar el flicker Pero gracias En definitiva Dos mil doscientos de oro Al minuto cuatro De verdad Estoy sufriendo mucho Estoy sufriendo mucho Estoy sufriendo mucho Sé que este casteo No va a ser como el resto de casteos Que hago Porque evidentemente No puedo No puedo Yo si soy de un equipo Lo siento Pero no No puedo ser full objetivo Cien por cien Tira la última Y que yo me va Vamos Dale Dale No Dreams consigue salvarse Se echa hacia atrás Tira la última Y da muy Vale Pendejo No acertaste Sobre Dreams Pero va a ser Tortuga Casi cien por cien Para Geek Slade Bueno Vamos a confiar en el escalado Vamos a confiar en el escalado Dreams Atlas Tass Roam de escalado Tass Lin Jungla de escalado Todos los tiradores son de escalado Y Psychots Que no es precisamente de escalado O sea Tienes un Tienes un Un Exp Medio jungla Bueno Exp jungla Como quieras Terminarlo Con un Irlyon Bastante fuerte O sea Fredynch algo tiene fuertes El Irlyon Hasta el mid game En Late Es donde Quizás decae un poquillo más Aunque sigue teniendo una utilidad brutal Pero claro Es que estamos jugando Un Un Fredrind the side Entonces Claro Con un Fredrind the side Es que un Fredrind the side No va a tener que comprar exclusión Sobre el resto del mapa Acaba de enganchar Adrien Se puede morir Brand Tira la última Y se muere Valois Keep A manos de Hiyume One by one Pero tenemos Tenemos un problema Pero tenemos un problemazo Tenemos un problemazo Que nos han matado el tirador Y Brand Es el que tiene que ser encargado De carrear esto Hiyume tira la última Y para echar a Cadira De la zona Pausa técnica Pausa técnica Pausa técnica Pausa técnica Bueno vamos a adelantar esto Vamos a adelantar esto un poquito Ya comienzan ahí de nuevo Trouble shot Ok Pues nada Ha habido un problema ahí Ha habido un problema ahí Con los móviles A veces suele pasar Pues bueno Pasamos ya A la parte del partido Brand No 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 Tío No No Tío No Que está pasando No Que está pasando Porque nos sacan 4300 de oro Con solo 3 kills Nos sacan No espérate Estamos en 5000 Nos sacan casi 5000 de oro 5000 de oro Tío En el minuto 6 No Dios No Joder Bueno chicos Seguimos confiando Yo sigo confiando Yo sigo confiando Black Es al mejor de 5 Black Es al mejor de 5 Todavía se puede Black Es al mejor de 5 Todavía se puede Alter Ego lo ha conseguido ¿No? Perdió el primer partido Por estompear Alter Ego Sí Remontó al Alter Ego Y terminó ganando Con un 2 a 3 Sí Pues venga Vamos a conseguirlo Joder No pasa nada Además llevamos un equipo de escalado Confiemos Confiemos chicos Vamos a confiar Eu confío Eu confío Pues bueno Dreams Se tiene que echar atrás Luke le va a intentar meter presión Joder tío No Que nos están tirando Nos están tirando Nos están tirando vaqueos Nos están vacilando Yona QT Se va a meter En nuestra jungla A ver Se termina llevando el bufo azul Joder Tú tira hasta vaqueos Y todo La puta madre tío Es que estas son las partidas Que más Joder perder Ojito Acaba de enganchar A Saito Saito la puede hacer Tira el Bueno Tira el Tau Se va hacia atrás Aparece Luke Que va a intentar Meter ahí Todo el follaje Engánchalo Engánchalo Dreams Engánchalo Dreams Engáncha Todos esos Lambebichos Dreams Engáncha Todos esos Lambebichos La ulti La ulti La ulti Dreams La ulti Dreams Que te ha pasado Se te ha quedado el dedo cogido Que te paso Pendejo La ulti Si la tenias Que haces Pues nada Nos metemos aquí atrás Tira la ulti Ojito Buenisima Se acaba de pillar a Valoyski Y lo mete debajo Pero el pajarraco De mierda Tiene una Movilidad de la hostia Se va a Valoyski Con dos gramos De vida Voy Se muere Vamos Se termina muriendo Voy Mete cadira Con todo Se muere Te ha matado Un glue Te ha matado Un glue Taz Te ha matado Un glue Taz Te ha matado Un glue No De verdad No podemos llegar A esto Tío Tío Como te mata Un glue Pero si tienes mil maneras De evitarlo Con la primera Con la segunda Te mueves Con la ultima Puedes prácticamente Inutilizarlo todo Pero que te ha pasado Que te esta pasando Taz De verdad No No Veo a Evos Irreconocible Veo a Evos Irreconocible Es que una cosa Es jugar mal A ver Una cosa Es que tu juegues Una partida Más o menos mal O vayas perdiendo O vayas tal Lo que sea Pero es que Otras cosas Es lo que nos están haciendo Tú nos están pintando la cara No puede ser La puta madre Es que esto no puede ser Es que nos llevan 6.000 de oro En 9 minutos No hemos peleado Un puto objetivo neutral No hemos peleado nada Taz No se puede ni mover Que le pasa Por dios Fumó mota Antes de empezar a jugar O que pasa Pues bueno Cadidas Va a empezar a hacer el Lord Va a empezar Pan 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 Le pega con todo Vamos a ver Cae no cae Cae no cae Pues evidentemente Cae Y Evos se queda mirando Evos mirando Evos mirando bro Evos mirando Evos mirando Evos mirando Evos mirando No puede ser Pues bueno El buffo rojo Que se lo van a quedar También 7k Que llevan de oro De ventaja 9 minutos Por favor Que se acabe este infierno Por favor Vámonos a la próxima partida Por favor Vámonos a la próxima partida Por favor Vámonos a la próxima partida Vámonos a la próxima partida Por favor Vámonos a la próxima partida Por favor Por favor Yo no aguanto más esto Es que esto no se trata ya De 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 No sé Tío De que De que te hayan sacado ventaja De que estén tal No es que estamos jugando atrás Es que no haremos nada No hemos propuesto nada En toda la partida Nada Ni una sola jugada De De proponer algo Por parte de Taz se acaba de comprar Taz se acaba de comprar La puta la barda Ojo Pues acaban de enganchar a Dreams Tira la última Y lo va a intentar meter debajo de la torre A ver si lo puede matar Vamos ¡Bran! ¡Bran! ¡Saca la kill sobre Valoisky! ¡Bran! ¡Saca la kill sobre Valoisky! ¡Bran! ¡Saca la kill! Venga chicos Que sea el inicio de 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 algo De algo bonito Por favor Que sea el inicio de algo bonito Por favor Que sea el inicio de algo bonito Pues bueno Vamos a ver Que termina pasando Vamos a ver Si esto puede ser remontable Puede ser el milagro ¿Podría ser esto el milagro? Joder Mira Si consigue Si consigue Ganar esto Eh Evos Si consigue remontar esto Evos Os juro por Dios Que me podéis pedir Lo que queráis Abajo en los comentarios Pedidme lo que os salga De la punta Del guacamayo Me da igual Pedidme lo que queráis Lo haré Ojito TAS 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 Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida TAS Joder Joder Hijo de puta Bueno Continuamos 5-3 8200 de oro A favor de Geek Slate Eh Nada Por 3k Por 3k Nos vamos a mil de oro Por minuto Pues bueno Eh Continuamos En este Sufrimiento de partido Continuamos En este Sufrimiento de partido Espero por favor Que se acabe ya esto Intentaré ver luego Si hay alguna explicación A lo que está pasando Porque no la encuentro No la encuentro De verdad Que no encuentro La explicación A lo que está pasando Me gustaría ver Si después del partido En las entrevistas De después de partido Me entero un poco mejor Si yo que sé Han tenido algún problema Técnico A la hora del draft Eh Porque para si no lo sabéis Cuando tú cierras el draft No puedes hacer remake ¿Vale? No es posible hacer remake De un draft Eh Aunque haya habido Un problema técnico ¿Vale? Entonces Me gustaría saber Si Eh Ha habido algún problema técnico No lo sé Es que Es que si no es eso No No Tío Taz 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 Tío ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está forzando Un glue la ulti? Te está matando Un glue de tres manotazos Bro Te está matando Un glue de tres manotazos Bro Taz ¿Qué te pasa? Bueno Proseguimos Once mil De oro A favor del equipo De Geek Slade Es que os lo digo en serio Es que esto no es un partido Esto es sufrir Esto no es un partido Colega Esto es sufrir De verdad Yo me gustaría Encontrarle la explicación A lo que está pasando Pero es que no la encuentro Tú No encuentro la explicación A lo que está pasando Me gustaría encontrar La fucking explicación A lo que está pasando Pero es que no la encuentro Es que Es que no sé Incluso el peor de los partidos De Evo's Legends En liga regular Ha sido mejor O sea El peor de los partidos De Evo's Legends Ha sido incluso Hasta más factible Incluso hasta En la última jornada Que ya estaba Todo el pescado vendido Y ya Ya estaban los puestos Hechos Ojito Espérate Se muere Psychos Pues casi se muere Es que incluso En la última jornada Tío Estaban Y mira que ya estaba El pescado vendido En las posiciones asignadas Casi Para Evo's En la última jornada Y no se jugaba nada Y no tenía ni por qué jugar bien O sea Estaban de chill Pero Pero esto O sea No sé No sé No sé Es que incluso En la última jornada Que no se jugaban nada Eh No estaban así Tío No lo entiendo No lo entiendo Es que incluso En la última jornada Que no se jugaban nada Se podían haber jugado Una puta Laila Si quisieran Que el resultado Hubiera sido el mismo Para playoffs Es que incluso En ese caso No estaban jugando Así como están jugando ahora No sé Qué coño pasa Problemas internos Dentro de De Dentro de De Evo's No lo sé No lo sé No lo sé Por favor Pero yo necesito Una explicación A A esto que está pasando Yo necesito Una explicación A esto que está pasando Os lo digo en serio Necesito Una explicación A esto que está pasando De verdad Lo digo en serio Por favor Exige una puta explicación Pues bueno Vamos a ver 5-3 12.000 de oro Que nos sacan Casi minuto 15 Pues no sé Esperar Y esperar Y esperar Y ya está No sé Es que ahora mismo Si ponen la predicción De In real time De match in real time Ahora mismo Tiene que ser Un 1% De Evo's Legends 99% Geek Slade Es que si ponen Ahora mismo El 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 marcador El predictor De in real time Dentro del juego Es que ahora mismo Sería eso Sería literalmente eso 1% Evo's Legends Eh Eh 99% Para Geek Slade No sé Eh Es confiar en un milagro Esto es que mira Les sale Les sale hasta la experiencia negativa Cuando se hacen un lore Les sale la experiencia negativa ¿Sabéis por qué sale la experiencia negativa? Porque ya están en nivel 15 Tío Porque ya están en nivel 15 Prácticamente todos Menos Valoisky Están todos en nivel 15 Por eso les sale la experiencia negativa Cuando se hacen el lore Porque ya están todos en nivel 15 Colega Están todos en nivel 15 Los del equipo de Geek Slade Bueno Vamos a ver Eh Taz ¿Qué va a hacer de las suyas? Bueno Estamos en minuto 16 Estamos entrando ya en la parte del late game Y No sé A menos que esto sea la nueva Super estrategia de Evo's Para ganar No lo sé Un 1% de posibilidades Para Evo's Sí Pero bueno Yo Venga Yo confío Confío en ese 1% Confío en ese 1% Yo confío en ese 1% Chicos Llamadme loco Llamadme Lo que queráis Pero yo confío en el 1% Yo confío en el 1% De posibilidades 1% de posibilidades 99% de fe Chicos Eh Ahí estoy yo En ese 1% Pues nada Eh Llega el momento clave Llega el momento En el que Va a llegar el lore mejorado Psychos lo va a intentar frenar Por en medio va a llegar la wave también La tienen bien coordinada Va a llegar la wave dentro de nada A la parte baja Taz que tiene que ir a limpiar Sí o sí o sí Todo eso Caen los castañazos Por parte de la fascia Va a limpiar ese lord El equipo Ojito Acaban de enganchar a Dream Se muere Tira la última y por otro lado Taz se podría morir Se muere Dream Se muere Taz Nos queda solamente Brans Para defender todos estos Psychos Que está prácticamente muerto Se muere Psychos Y tiene barra libre El equipo de Geek Slade Ya 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 fue Ya fue Ya fue Ya fue Si es que se parten la polla Los de Geek Slade Es que se parten la polla Diciendo Que mierda se están haciendo O sea Pasamos al game número 2 Por favor Necesito un cambio Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Geek Slade Y Evo's Legends Por favor Espero que en el entretiempo El Koach Haya hecho lo que tiene que hacer Porque ha terminado El anterior partido Y he visto Mirarse con unas caras Los jugadores de Evo's Legends Entre ellos Que yo digo Madre mía Se van a pegar aquí Cuando ha terminado El primer partido En el entretiempo He dicho Se pegan aquí Se han mirado con una cara Brans les ha mirado Al resto con una cara Porque No lo digo Brans O sea Es muy profesional Bueno aquí lo tenemos De hecho Brans es muy profesional Es el mejor jugador De la liga Actualmente No lo digo yo Lo dicen las Las puntuaciones propias De la liga Es el MVP De la liga regular Es el mejor jugador De la liga regular Y eso que está Evo's como está Ahora mismo Bueno Vamos a ver Akai Roam Bueno pues Akai Roam Venga Akai Roam 1% de posibilidades 99% de fe Sigo repitiendo lo mismo 1% de posibilidades 99% de fe Necesitamos la victoria Chicos Por favor Necesitamos la fucking victoria Si o si o si Necesitamos la fucking victoria No tenemos de otra Hostia chicos No 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 Los instagram No los instagram No por favor Hemos visto para ver Hemos venido aquí Para ver luchar a evos Hemos venido aquí Para ver luchar a evos Por favor Los instagram Los IG de las minitas No por favor Hemos venido a ver Luchar a evos A eso es a lo que Hemos venido Vale No hemos venido a pedir Los IG De las minitas Pues bueno Comienza la partida Chicos Vamos a ver Que termina Sucediendo Yo confío Eu confío Todos confían Y vamos a ver Lo que termina Lo que termina pasando Ojito Vale Entramos a la pantalla Entramos a la pantalla Y está Dreams Recibiendo puñetazos No puede ser Pues bueno Taz va a jugarse Al Lancelot Por favor chicos Necesitamos una victoria Para coger confianza Necesitamos una victoria Para coger confianza Necesitamos una fucking victoria Para coger confianza Vale Golpea Voy Perfecto Le enchufa con todo Pierde bastante vida Hiyume también A su vez Pero eso sí Valoisky está Valoisky está Y vaya Perfecto Valoisky no recibió Nada de daño Bueno Eh Nada más Ojito Eh Si quiere meter Valoisky Si se quiere meter Valoisky Uff Brans con Melissa Brans con Melissa Brans con Melissa Vamos chicos Es el momento Atentos Llegó el momento Combo Hero está Tienen un 63,6% De winrate Cada vez que juegan El Calla Valentina Pues vamos a bajar el winrate Se me cago en la puta Venga vamos Vamos con Emos Chicos Vamos con Emos Vamos con Emos Ay que asco Espérate Se va a ir con toda por Valoisky Le va a pegar Le pega uno Le pega otro Vamos vamos Papá Vamos papá La mamá De la mamá De la mamá Vamos 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 Está ahí Está ahí Por favor Tass Intúyelo Tass Intúyelo Tass No Dreams Un segundo Antes pegabas un pantazo alante Y te llevabas Y te la llevabas Papá Como bueno Dreams Que haces metido en ese arbusto Sal de ahí Te van a reventar Ah no 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 Espérate que es Diveo 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 Tortuga No la vamos a pelear No se va a pelear esa tortuga Va a ser jugar para Brans Divelo Divelo Pero va a ser jugar para Brans Además nos viene bien el pick de Lancelot Para jugar contra Grokjungla Que por cierto Grokjungla es un pick bastante bueno De hecho se juega en Filipinas también Y funciona bastante bien Pero bueno Aquí está Yana Cutie Yana Cutie Va a tirar la ulti Va a tirar la ulti Va a tirar la ulti Te la va a hacer 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 Y lo sabes Te la va a hacer Y lo sabes Uff Que bien Se la olió Se la olió perfectamente Se la olió perfectamente Yana Cutie Vale buena Yana Cutie pierde mucho tiempo Yana Cutie pierde mucho tiempo con eso Yana Cutie pierde mucho tiempo con eso Que ha aprovechado Taz Para seguir limpiando Así que Bien Bien chicos Necesitamos la victoria de la confianza Necesitamos esta victoria Para coger confianza Las caras alegres Por favor chicos Vamos a salir de la mierda Por favor Vamos a conseguirlo Aunque sea por esta vez Que llevamos muchísimo tiempo Sin llegar a una puta mierda Venga vamos a conseguirlo Emos Venga vamos Let's go Emos Pues bueno La mitad de las predicciones Van para Emos Legends La otra mitad Para Geek Slate Y bueno De momento Llevamos la ventaja En oro A ver como Prosigue esto Brands Que Se va a meter Hacia adelante Mete la muñequita También para pillar Algo de visión Dreams Que está aquí metido Constantemente En el arbusto Para comprobar O para ver Donde están Eh Ojo Que le acaba de meter La última Dreams Dream 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 Tira la última Y se va hacia atrás Valoisky recibe también Mucho daño Y nada A ver yo creo que se podía haber hecho algo más En esta jugada Aunque a lo mejor Si se hubiera Si hubiera habido Si se hubiera extendido esta jugada A lo mejor Claro Le da tiempo a rotar a Yara QT Y tenemos problemas Pero bueno La parte buena es que Valoisky Ya se ha quemado la ultimate Intentando pillar a Grims De momento Evos Vamos a ir de camino Por los Mil de oro Ojalá lleguemos Y sigamos Subiendo y subiendo Y a partir de ahí Vamos viendo De momento Bran sabe perfectamente Que le va a tocar Jugar un matchup Eh Muy complicado Le va a tocar jugar algo complicado Ojo Espérate Peleamos Dime por favor Que peleamos esta tortuga Vamos a dejar de ser pendejos Y vamos a dejar de regalarlas ¿No? A ver Creo que es un buen Es un buen Es un buen de esto Es un buen Eh Hostia Taz Taz Dime que estás ahí Hostia que sabían que estaba ahí Vamos a ver Ojito Se va a llegar la tortuga Va a aparecer la tortuga Vamos a hacerlo Ojito Tortuga para Taz Buenísima por parte de Evo's Legends Deja clavado en el sitio El look Para que no pueda hacer Nada de nada Y esto que es Tortuga para Evo's Bien 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 Poco a poco Poco a poco Aunque eso sí Hemos perdido oro en el camino Evidentemente por el push de en medio Pero ojito Que llega A Bo Y le mete contra la pared A Hiyume Va a intentar matarlo Brans Que intenta tirar la última Y para ir con él A punto de morirse Kadira Aunque cercano está Dreams Que va a ir directamente A por Kadira Podría matar A los una Y va a caer A manos de Taz Vamos Taz Venga chicos Vamos Taz Vamos Taz Let's go 1-0 Que se termina llevando Taz De momento Más o menos bien 1-2 No vamos llevando Demasiada ventaja Noro Pero Eh Joder Menos de una piedra Peor era Peor era Todo lo que hemos tenido Que chupar antes ¿No? De la partida anterior Peor era eso Peor era eso Vaya Prefiero esto A lo otro Bueno Ojito Le roba Taz Aquí perfectamente El Scuttle Vamos a ver Yana QT Va a recibir daños Le tira La Zarned Rose Al Grog Lo deja un poquillo tocado Y a ver Me gustaría ver Que build Se va a hacer Taz Porque hay una build Que he visto hace poco Que me ha resultado Bastante interesante Para jugar Contra Tanques Jungla Que bajo mi punto de vista Funciona Increíblemente bien Vale Entonces pues bueno Eh Hiyume Hiyume a punto de caer Hiyume a punto de caer Nada Eh Ojo se va a echar hacia atrás Baloisky que va a intentar entrar De ojito esta puede ser buenísima Puede ser buena Pillada Baloisky Baloisky se muere En manos de Brans Intenta entrar a Boy Para cazar también a Brans No lo consigue Se larga hacia atrás Ojito Brans Que puede entrar de nuevo A la team fight Podría matar a Yane Kuti Brans puede hacerla Brans puede hacerla Otra kill para Brans Segunda kill para Brans Vamos a verla Vamos a hacerla Venga Brans Venga Brans Es tu momento Brans Es tu momento Por favor Es tu momento Por favor Demuestra porque eres El mejor jugador De la liga Aunque el resto del equipo Creo que todavía le falta Para estar al nivel de Brans Y que Quizás si sacan el FUA Pueda ser posible conseguirlo Pero por favor Brans demuestra Porque eres el top 1 Jugador actual de la liga Pues bueno La tortuga Que va a ser para Evos Lo íbamos diciendo Otro rato Ojito castañazos Que le caen a Baloisky Y nada Pues bueno Nos vamos a ir a los 2000 de oro De ventaja para Evos Eh Lo sigo diciendo 1% de posibilidades 99% de fe Y Y yo confío Para mi ese 1 Ese 1 es Brans Ahora mismo Y bueno Taz que parece que ha espabilado Taz que parece que ha puto espabilado De la partida anterior Y Nada A ver que A ver que es lo que pasa Saikos por ciento Recibiendo mucho daño En la Línea lateral Aunque es normal Tenía prácticamente a Kadira En toda la boca Tenía delante Han hecho un swap de líneas Y se tiene que tragar a A Kadira delante Y pues es normal Bueno Kadira y Baloisky Acosándole constantemente Bueno También está Aboi por aquí Eh Saikos que estaba en el arbusto Evidentemente se echa Hacia atrás Va a limpiar la línea Baloisky se va detrás Taz se va detrás Acaba de ver Por lo menos a 3 jugadores Le roba por ahí Ojito que va a entrar con todo Entra Brans Con todo Buenísima Kaka la quinta Sobre Aboi Quinta kill Para el equipo Demos Legends Ahora si estamos jugando Ahora si estamos jugando Ahora si estamos jugando Chicos Ahora si estamos jugando Chicos Ahora si estamos jugando Bien Bueno La torre de arriba cae Evidentemente se le ha dejado Free push Al Luke Que si Que lleva un glue y tal Pero Brans responde Tumbando la torre de abajo Brans responde Tumbando la torre de abajo Vamos a ver Dreams Que Se pega una vueltita Pega un par de saluditos Y Ojo Baloisky Baloisky quiere cazar Baloisky quiere cazar Baloisky quiere cazar A punto de conseguirlo Pero no pilla Hiyume Que era su objetivo Le tira un par de maquiaos en la cara Vamos Taz Demuéstralle Que tu también puedes maquiar Ojito la ultima de Hiyume Es muy buena Podría matar a algún jugador Del equipo De Geek Slade Finalmente aparece Brans 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 Saca la kill Perfecta La saca Psycho Sobre Baloisky Se puede morir Algún jugador más Del equipo De Geek Slade Madre mía La entrada de Brans Que casi se fulmina A General QT Y también a Luke Que de hecho General QT está todavía ahí Recuperándose con la jungla Y Luke Que ha tenido que irse Corriendo a base Venga Brans Drans Tu tienes que hacerlo Brans Eres el puto elegido Eres el puto elegido Para Reemplazar Para coger el puesto De Yes no limit Y llevarlo a lo más infinito A Evo de nuevo Como lo consiguió en su día Con el primer mundial De Mobile Legends Venga Brans Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Eres el puto sucesor De Yes no limit Eres el puto sucesor De Aura Eres el puto sucesor De Luminier Eres el puto sucesor De Donkey Eres el puto sucesor De toda esa gente Pues bueno Vamos a ver Que es lo que sucede Bueno Están todos los jugadores De Evo De Evo Aquí Prácticamente Preparados Ya era QT Esto es coin flipear Esto es coin flipear Esto es coin flipear Tira la ultimate Hiyume Le pega duro A Yana QT Ya no tenemos la ultimate De Hiyume Así que Espérate Esto es peligroso Dreams Mete la ultimate Bien Dreams Perfecta La ultimate De Dreams Vamos a ver Que termina pasando La tortuga Y con lores Para el equipo De Boss Legend Termina muriéndose Yana QT Se muere también A Boy A manos de Brans La jugada Es perfecta La entrada De Psychots Junto Con El panda De Dreams Dejan clavado A todo el equipo enemigo Contra la pared No podía tirar retribución En ningún momento Dreams Aprovechaba la jugadita Taz Para meterle al Lord Y fulminarlo Y ahora si que si Estamos viendo A Evo's Legends Jugar Ahora si que si Estamos viendo A el Evo's Legends Levantarse Ahora si que si Este si es mi equipo Este si es mi equipo Chicos Este si es mi equipo El primer partido Era Byte El primer partido Era Byte chicos Era Byte Era para Tantear un poquito ¿No? Al enemigo El primer partido Era Byte No Los cojones Era Byte Estaba acojonado En el primer partido Diciendo como esto Sea el resto de la serie Me pego un tiro En las pelotas Como si sea el resto De la serie Ojo Que le ha robado Y le tira los maqueos En la cara Si me gusta Vamos así Taz Así Igual que nos han vacilado Antes Pues bueno Castañazos de Hiyume Que empiezan a caer Le cae uno Dos a Jenna QT Aunque evidentemente No le hacen mucho daño Mira 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 Ahí 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 Igual que estaban tirando ellos antes Vamos a tirarle nosotros ahora Let's go Pues bueno Vamos a ver Va a llegar el momento clave La podría intentar hacer Psychos Deja con muy poca vida A Aboy Va a entrar con todo Psychos Acaba de clavar a Valois Que no se puede morir Tira la última Y Dream Perfecta Deja clavado Al Grok de Yana Se termina muriendo Espérate que va a entrar Luke Haciendo mucho daño Shutdown Que se marque a Boy Sobre Brans Esto es muy malo Se muere Dreams No Dreams Dreams No te mueras No Dreams se muere Y esto termina siendo Tres por dos Y una gran cantidad de oro Que va a recuperar Geek Slate Uff Esto me gusta menos Que Aboy se haya llevado Ese shutdown Me preocupa Porque estaba Bastante en la B Y con este shutdown Que se ha llevado Sobre Brans La cantidad de oro Que ha recuperado Es bastante Porque Aboy estaba Muy en la mierda Entonces pues Bueno En cualquiera de los casos Brans es el jugador Ahora mismo Que ama solo Toda la partida Le sigue Kadira Después le sigue Taz Después le sigue Luke Luego Psychots Y luego Hiyume La parte buena Es que Yana QT Está muy abajo en oro Con ese Grok Junto a Boy Están bastante Abajos de oro Y eso al menos Pues tranquiliza un poco ¿No? Hostia Hiyume Le ha robado El buff azul A Yana QT Let's go Bueno Seguimos teniendo La ventaja En oro Seguimos teniendo La ventaja en oro Apenas Llegando a unos 3000 de diferencial Y Pues eso Y ahí estaría Ventaja de 3000 de oro Para Evo's Legends O si llevamos el doble De kills Geek Slade lleva 5 kills Evo's lleva 10 Y Pues vamos a ver Va a llegar el momento En cuanto a torres Pues les hemos tumbado 6 torres Ellos 3 Así que Estaríamos con un Diferencial Digamos Del doble De torres De objetivos Conseguidos Alcanzados Y pues vamos a ver Llega el momento del Lord Vamos a ver Si lo jugamos igual Por favor Psychots Psychots y Dreams Jugádmela igual Psychots y Dreams Jugádmela igual Por favor Aunque espérate Valoisky está colocado En la espalda Valoisky está colocado En la espalda Aboy está colocado En la espalda Psychots está ahí listo Vale No consigue sacar a nadie Vale ya saben Donde están posicionados Todos los de Evo's Están esperando a salir Están esperando a salir Están esperando a salir Desde la parte de arriba Están esperando a salir Desde la parte de arriba Eh Va a llegar el momento Taz No Han tirado la marca de ocultar Van a venir por la espalda Van a venir por la espalda Quieren enganchar a Brans Quieren matar a Brans Hay que salvarlo No se termina muriendo Brans No por favor Que no se saque el Lord Que no se ha reiniciado No No Taz Por favor Taz 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 Karanchoa No se termina sacando el Lord El equipo de Geek Slade Espérate La entrada de Psychots es God La entrada de Psychots es buenísima Se puede morir a Boy Se muere a Boy Finalmente Se puede morir esto Del equipo de Geek Slade Se termina muriendo Balonky Se muere también Muy Hiyume Pero a manos de Geek Slade Se muere también En cadena Por lo cual es bueno para nosotros Se puede morir Yana que útil Le metiera la ultimate Mega kill Para Taz Solamente queda Luke Y este Lord Que bueno Le va a valer Al equipo de Geek Slade Para Digamos remontar en oro El Lord No le va a servir a Geek Slade En el sentido de En el sentido de Poder aprovecharlo Pero en el sentido de oro Si le va a valer bastante Puff Menos mal Que Taz Bueno Taz Se está sacando la tulanga Taz y Psychots Se están sacando la tulanga En esta En esta contienda Pero tu Madre mía La enganchada de Brands La enganchada de Brands Se ha notado una Auténtica barbaridad La enganchada Que le han pegado a Brands Ha sido De locos O sea Le están metiendo Un Gigafocus Espectacular Pero el fallo Para mi ha sido En ese Lord El posicionamiento Y haber tirado la máscara De ocultación Muy pronto Y luego aprovechado El equipo de Geek Slade Para tirarla detrás La máscara de ocultar Y aprovechar Para asediar Por la retaguardia El equipo de E.V.O.S. ¿No? Entonces Vamos a ver Ojito Que han pillado A Luke Se puede morir Luke Se puede morir Acaban de quitar El revivir En los castañados Se puede morir Luke A punto de morirse Espérate Pierde La inmortalidad Psychots Taz que tira La última Psychots Mete una última Imperfecta Se muere Cadira Se muere Amoy Buenísima Por parte de E.V.O.S. Sobreviven Todos los jugadores Se va a poder defender Este Lord Y por favor No me digas que cae No me digas que cae La torre inhibidor Ah la puta madre Cayó la torre inhibidor Pero eso sí Se puede tirar hacia delante Se puede Se puede hacer un push Hacia delante Vale Está Valoisky Está llana Está Luke Pero se puede No se va a tirar un push Hacia delante Bueno Una torre inhibidor Para cada equipo Pero joder Vaya clavada Pegado Psychots Joder Psychots Está jugando muy bien Con el Terisla Psychots Está jugando muy God Con el Terisla De hecho es más Salen con oro negativo Después de haber hecho El Lord Del equipo de Geek Slate O sea salen con ventaja negativa E.V.O.S. Legends Ya va Ahora sí que sí Con 2000 de oro de ventaja Va a intentar meterle tralla Puede ser Ojito Puede ser buena Acaba de enganchar a Luke Buenísima Drip Se va a intentar meter con todo Por Brand Brand se puede morir Le engancha por ahí Pero de igual se muere Ah voy Ahora hay que matar a Kadira Como sea El objetivo es que a Kadira No se puede morir Dreams Tira el flicker Va a ser un Dos kills por una La de Brand Ya que no paran de focusearlo No para Valoisky De meterle la ultimate Sin duda alguna Y hasta que cometa El fallo Valoisky De momento Nada Ojito Acaba de enganchar a Kadira Con todo Se tira hacia atrás Tira el Thunder Rose Va a tener que aguantar Se come las bollingas Hiyu me tira la ultimate Para repelerlos Y esto que bueno Termina siendo al final Pues han sacado un poco De ventaja De esta escaramuza El equipo de Geek Slade De unos 700 800 de oro Aproximadamente Sobre Evos Y bueno Continuamos Continuamos chicos Pues bueno Va a llegar el momento Lord Va a llegar el momento De jugársela otra vez En la línea lateral Tenemos Eh Push Bueno Es slow push Me gustaría saber Creo que si hay slow push En la línea de experiencia Diría que hay slow push En la línea de experiencia Diría que se va a formar Un slow push Y cuanto más Cuanto más se alargue este Lord Cuanto más se alargue este Lord Va a ser mejor el slow push Para nosotros Bajo mi punto de vista Aunque lo iremos viendo Mira Mira Hiyu me donde está Mira Hiyu me donde está De hecho Uff Hiyu me va a hacer algo muy arriesgado Que va a ser Se va a tirar la ultimate Hiyu me Para dejar el slow push He hecho Uff Vale vale Va a obligar Va a obligar A Luke a tener que moverse Va a obligar a Luke A tener que moverse Ahora es buen momento Para buscar la team fight Ahora es buen momento Para buscar la team fight Ahora es buen momento Para buscar la team fight Ahora es buen momento Para buscar la team fight Let's go chicos Está en la otra punta del mapa Luke Ahora sería buen momento Para buscar la team fight Pero na Ahora toca limpiar arriba En la línea contraria Pues bueno De hecho Luke acaba de dejar Slow pushada De nuevo La wave de la línea de experiencia Joder No son tontos Lo de Luke Slade Creo que se han dado cuenta Se han dado cuenta De que Hiyu me ha ido Ha metido una ultimate Ha matado a un minion Para dejar el slow push Y que ya La línea se vaya acumulando Ahí Y te termine estampando La torre de abajo Joder Esto ya es macro Macro super avanzado Esto ya es macro Hiper avanzado Bueno A ver como resulta Todo esto Ehh Es que no sé Cada jugada Cada cosa que pasa Es una batalla Por la tierra media Bueno van a venir Ahora A pushar en medio Psychos que mete la primera Task que se vuelve de nuevo Al Lord El Lord tiene que estar diciendo Hijos de puta No soy una pelota de ping pong El Lord tiene que estar Ahora mismo diciendo Hijos de puta Yo no soy una pelota de ping pong Pedazo de cabrones Dejad de utilizarme Bueno Ya en AQT Que se quiere llevar El Lord a la espalda Si algo es cierto Que con el grog Puede aguantar Pero vaya Sin ningún problemísima Eh Ahí En esa zona Está aquí metido Psychos Están todos metidos Para intentar pillar La retaguardia Están todos metidos En la zona Del bufo azul Del mapa Ya en AQT Está tirando Está al ojito Que quieren cazar No Espérate Acaba de baitear Puede escaparse No se termina muriendo Hijoume Espérate Psychos Que entra con todo Termina muriéndose Malo Es que ya no hay nadie Que pueda enganchar Cámara 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 El otro lado El otro lado El otro lado Cámara El otro lado Por favor Espérate que llegan Todos los refuerzos Por parte del equipo De Geek Slay Taz que se mete dentro del bus Va a intentar ir a por Kadira Lo va a intentar echar atrás A Boy Que le mete la ultimate En toda la cara Taz Taz Ojo Que le da tiempo Le da tiempo a llegar 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 Se va a morir Vamos a ver Zarnet Rose Zarnet Rose Zarnet Rose Zarnet Rose Vamos No lo termina sacando Yana QT finalmente El Lord Va a ser mala jugada Para el equipo de Evo Aunque veremos Si se muere Yana QT Se podría morir Yana QT Kadira está tocadísimo Estaría muy bien Si se muere Por favor Tenéis que matar a jugadores Hay que mueren Tienen que morir No Se muere Brans Se muere Brans Se muere Brans Cagamos 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 Nos han remontado Cagamos Nos han remontado Cagamos Nos han remontado Tío Nos han remontado Pues nada Esto es push De Geek Slate Hiyume se muere Debajo del nexo En fin Se muere Luke Pero ya igual Es que les igual Ya se me han ganado Pues nada Chicos A pasar al game Prácticamente Número 3 Se mete task Con todo Para intentar Sacar alguna kill Pero esto ya es pushear Si quisieran Si quieren terminar Terminan ya Joder Pues nada más chicos Pasamos al game Número 3 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Todo por decidir 1,99% 1,99% Chicos 1,99% 1% de posibilidades 99% De fe Efectivamente Ese soy yo Y vamos a confiar Hasta el final Pues nada más chicos Que comiencen Los playoffs Va a comenzar Va a comenzar La vaina bacana La anterior partida Ha estado a punto De conseguir ganarse La verdad Ha estado muy 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 cerca De conseguir ganarse Hostia tú Está de público Hasta arriba Lo que si no me quiero imaginar Es cuando juegue RRQ Cuando juegue RRQ Eso tiene que ser Una auténtica Salvaputajada Cuando llegue RRQ Eso tiene que ser Una auténtica Salvajadísima Pues bueno Nada más chicos Comienza El game número 3 Entre Evos Legends Y Geek Slate Podría ser el último partido De Evos Podrá ser El gran renacer De Evos Lo veremos Bastante en breves Let's fucking go Pues bueno chicos Vamos a pasar A lo siguiente Y vamos a empezar Con el partido Que por cierto Se ha quedado pillada La pantalla de carga O que puñetas Ha pasado Se ha quedado pillado Esto O que Que les ha pasado Pues no se Que alguien me comente Se les ha quedado pillada La transición O que pasa Ah nada Ha habido problemas Ha habido problemas Vale 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 Ha habido problemas Espérate lo adelanto Un poquito Que continúe la fiesta Y pues bueno Hostia tú Que nos hemos pasado Demasiado para adelante No me jodas Pues bueno Ahora si que si Parece que no ha habido Problemas técnicos Ahora empezamos Por esta parte de aquí Dale a intentar Divear Aunque ya hemos visto Un poco el resultado No 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 Se nos va a morir Se nos va a morir No 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 Dime que no Dime que se muere Yana Vale 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 Coño se muere Se muere a manos De Dream Pero claro Igualmente pues Sale positivo Bueno More or less A ver Brands por Yana La muerte del jungla Ojito Kill para Tash Vamos vamos Esto si Esto si sale factible Esto si sale factible Ok 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 Esto si sale factible Bueno Vamos a analizar un poquito Lo que viene siendo La composición De Evo's Legends Psychots va a jugar Ojo Valoisky A punto de morirse Valoisky 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 Que se puede morir A un golpe Valoisky No me la contes No me la contes Dreams Dreams No te pegues Esa chaseada Dreams No te pegues Esa chaseada Que es lo único Que has hecho Ojo La tortuga Se termina sacando Tash Mata Yana QT 3 a 1 3 a 1 Vale 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 Ok perfecto Pues bueno De momento Evo's Que empezaba un poco caótico Parece que vuelve a coger Las riendas Porque claro En el partido anterior También cogía las riendas Y pasaba lo que pasaba Bueno Ojito Ojo Mirko Mirko el único que confía en Evo's Todo el mundo da Geek Slade como ganador Todo el mundo da Geek Slade como ganador Hijos de la grandísima Lo vais a pagar muy duro 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 Los aviso Aquí se confía en Evo's Hasta el final Bueno Vamos a ver Tash consigue sacar El Skatel Por ese lado Dreams Que le pega A Loiski Pero tampoco hace demasiado daño Tash se va a mantener mucho En la jungla Bueno Al menos Por lo menos Van a jugar con Comfort Picks A Boy A Boy sufre mucho daño Le pega a la ultimate Podría matar a Boy Golpea con todo Tira cuadrilato de la muerte Va a llegar el resto del equipo De Evo's a ayudar Tash recibiendo mucho daño Pega la segunda Para escapar de la zona Le caen a la niña de cañones Tash que tiene que tirar La tercera del town Para intentar ganar algo de vida Se termina muriendo Acaban de enganchar al Luke Podría morirse No termina muriéndose A manos de Brands No tiene suficiente Daño todavía Y termina siendo Escaramuza favorable Para el equipo De Geek Slade Llevándose la kill Sobre Tash Que llevaba dos kills Creo que se ha pasado de vergas La verdad es que creo que se Se pasó de vergas Creo que Lo que ha intentado sobre a Boy Era un poco Un poco Quek Un poco Gracioso Y nada Ostia Kadira que saca Mira como saca el oro Dios Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco De Beatrix Pues bueno Le saca muchas placas de oro A Kadira La carry de Brands Yo sigo confiando En la carry de Brands Confiamos en la carry de Brands Ojito le quiere meter Con todo Le mete la andana de cañones Le hace daño Dreams Engánchalo por el cuello Engánchalo por el cuello Engánchalo por el cuello Y nada No termina sucediendo nada De todas formas Rotaba ya Voy hacia esa posición Se van a poder escapar Todos O parece que Si Se van a poder escapar todos Finalmente por parte Del equipo de Evo Va a empezar esa tortuga Eh Tass Ojito Que pueden haber enganchado Perfecta La enganchada sobre Maloisky Se lleva finalmente La kill Brands Lo cual es bueno Tass Termina sacando la tortuga Por otro lado Así que llegan Los escuditos Va a aparecer Yana QT Que le tira el Thunder Rose A Brands Quiere sacarlo de la ecuación Hijume Que junto con Dreams Van a defender la torre Kadira va a coger Eh El filo desesperante Brak ha dicho coger Se va a coger un ítem Si Se lo va a coger Y que pasa Eh Pues bueno 4-2 De momento Evos Va Con casi 1000 de oro de ventaja Y Nada 4-2 Eh Doble de kills Que saca el equipo de Evos De bien sobre Geek Slade Eso si Lo que ellos no sacan Es el doble de Bueno no El doble no No podría ser el doble Técnicamente no podría ser el doble El doble de partidas ganadas Porque claro Tenemos cero Y el doble de cero Es cero Así que Nada Pues bueno Ojito La enganchada es muy buena Podría morirse Valoisky Tira la ultima Para intentar salvarse Le va a perseguir Hijume A punto de matar a Valoisky Puede pelearse con el resto Tira al town Sobre Aboy Para intentar frenarlo un poco Dreams que recibe mucho daño Por parte de Kadira y sus metralletas Psychots que está en la otra zona del mapa Recibiendo putazos Por parte de esa Joy De Luke Vamos a ver Taz que viene aquí a limpiar Intenta salir de la zona Yana QT Puede matar a Hijume Mata a Hijume Y se va a llevar la kill task Ojo A punto Vale Buenísima Justo esta quea Justo esta quea el ultimo hit Y mata a Kadira Vale Perfecto Brans Kenti yo creo Brans Kenti yo creo Saca al equipo adelante Brans Por favor Saca A estos cojos adelante No es broma Es broma Es broma Yo confío en el resto Yo confío en los 5 jugadores del equipo Siempre Siempre Bueno Vamos a ver Psychots aguantando abajo De momento no hemos visto mucho La presencia de Psychots En toda la partida Y en cuanto a la composición Que no había comentado nada Pero creo que han salido todos Con Comfort Peaks Diría que han salido todos Evos han salido con Comfort Peaks Dreams Uno Un héroe insignia O sea Kaya Un héroe insignia para Dreams Psychots Psychots Héroe insignia O sea El Yuzon Héroe insignia para Psychots Eh Taz Bueno Lleva menos tiempo en el mercado En el mercado Fredrin Pero es con lo que más cómodo Probablemente se sienta Taz Aparte de Akai Pero creo que lo habían baneado Lo he visto Ojito Hijo me tira el cuadernátero de la muerte Vamos a ver si termina surgiendo Vamos a ver que se lo lleva Se lo termina llevando la tortuga Yana QT Van a seguir peleando Ojito La última y perfecta Por parte de Psychots Que engancha a Boy Aunque la Kirch se la lleva Finalmente Taz Quiere enganchar a Luke Le pega un castañazo en toda la boca Lo deja muy tocado Ojo que acaba de engancharlo Dreams Lo deja fuera Maloisky termina muriendo Manos de Brans Va a sacar la torre de en medio Y esto va a ser Tortuga para Geek Slade Bueno Bueno Y torre Pero ahora es torre también Para Geek Slade Así que bueno Y otra torre para Geek Slade Bueno Dos torres para Geek Slade Una para Evos Y la tortuga Y las kills Claro Bueno No está mal No está mal No está mal Y la kill Y las kills Las dos Bueno 7 a 3 de momento A favor de Evos Legends Eh Un K de oro A favor de Evos Legends Y este es el momento Es ahora o nunca Hay que sacar todo el FUA del cuerpo Para conseguir Esta Victoria Hay que sacar El FUA máximo Posible Hay que confiar en el FUA De Evos Legends Y nada 1000 de oro de momento Que lleva en todo lo alto Eh Evos Bueno Se reduce a 300 800 de oro De momento Dreams no ha muerto Ni una sola vez 5 asistencias Ni una sola muerte Ojo ¿Se quiere vender a Purgy Yume? No, no O si O no lo se Se ha gastado todo Y ha dicho hola Buenos días De la torre Y se ha ido Bueno Yo creo que uno de los que Hay que tener mucha Hay que tener mucha Importancia Para Alex Ahora mismo A Cadira Va 1-1 0 asistencias Pero Cadira Es Cadira Así que yo creo que a ver Ojo Acaban de enganchar A Maloisky Podrían matarlo Tira todo Se ha quedado un golpe de morir Brass termina escapando De Yana Cuti Pero le va a perseguir hasta la muerte Podría morirse Ojito que Yana Cuti Está a punto de morirse Aparece Luke Va a ir a buscar Perfecto El Town mata a Maloisky Finalmente Psychos Que se está pegando Contra todos los jugadores Del equipo de Geek Slade Se va a pegar contra todos Vamos Psychos aguantaré Ojito lo ha pillado con el Town Se muere Cadira Se ha quedado un golpe Tira el Flicker Se escapa Luke Que va a intentarlo con todo Brans Que aparece de nuevo Después de haber recuperado vida Va a poder reventar la torre Se tira por ahí Con todo Espérate que puede matar a Yana Bueno no Termina cayendo la torre A favor de Evos Legends Y vaya locuras De Teamfight Se están viendo Vaya locuras De Teamfight Se están viendo Creo que quieren iniciar Cadira Se ha salvado un golpe El hijo de la grandísima Aunque eso sí No tiene Flicker ahora No Va a ser Sí Va a ser Lord Va a ser Lord Va a ser Lord para ellos Taz sabe que no lo puede pelear Es el primer Lord Así que Whatever El primer Lord Se puede aguantar Lo que a mí me preocupa es Claro Lo que a mí me preocupa es Las estructuras y torres Las estructuras y torres Que van a caer ahora Eso sí que me preocupa Bueno Brans acaba de pillar La cazadora de demonios Yo mientras Brans Este vivo Mientras Brans Este vivo La llama de mi corazón Con Evos No se apagará jamás Mientras siga vivo Brans Es la esperanza Es la gran esperanza Pues bueno Van a ir directamente Van a frenar al Lord En seco Lo van a frenar en su salida Directamente O sea Evos dice No, no, no Eso de defender en base Mis pelotas Le vamos a defender en la cara Aunque bueno Ahora se están echando atrás Por otro lado Ojo En la otra punta del mapa Está Yana QT Metiendo presión Va a rotar O Psychots O Hiyume Uno de los dos Va a tener que rotar O los dos Lo mismo rotan los dos juntos Bueno Se ha quedado ahí Otras Psychots Y nada Están ralentizando el Lord Sí Lo están ralentizando Todo lo posible Para Para ir estampando las Waves Y hacer que Entren todas Y de hecho Lo han hecho bien Lo han hecho bien Han sacado una Tier 2 Han sacado una Tier 2 Bastante bien Brans está en ese lado Ahora mismo Intentando reventar al Lord Van a ir todos A por Brans Todos a por Brans Se echa hacia atrás Pueden pillarlo Se nos va a morir Casi a punto Se muere A manos de Abo Y se saca el shutdown Taz Que va a tener que meter el pecho Pero se muere Luke A manos de Hiyume Va a aparecer Psychots No consigue golpear Con el knock up Vamos No, no Cadira Cadira Ojito que le puede pillar Mete la pasiva Se termina muriendo Psychots sin poder meter la pasiva Dreams Que se tiene que dar atrás Cuadreatro de la muerte Que tira Para frenar en seco El avance de los chicos De Geek Slade Que ahora son los que se ponen Por delante En oro El bufo azul Que va a caer A manos de Taz Ok Pues nada Cadira Que podría Hostia Cadira Por favor Hay que matar a Cadira Aunque creo que ya recupero al Flicker Pero joder Y nos hagan otra torre Pues ahora Hacen la remontada Geek Slade Se coloca Con Mil de oro Por encima del equipo De Evo's Legends Y esto no me gusta Esto no me gusta Un pelo chicos Esto no me gusta Un pelo Esto no me gusta Un pelo Por dios Pues bueno Traguito al café Seguimos con el 9 a 6 Kills a favor de Evo's Oro a favor de Geek Slade Cadira se acaba de pillar Las garras de Ash Y bueno A continuar 30 segundos Para el Lord Esta vez Mejorado A partir del minuto 12 Van a hacer Mejorado ese Lord Así que Bueno este es el Lord Que más importa O sea el primer Lord No importa tanto Bueno No importa tanto Entre comillas Comillas Hemos perdido Déjame que cuente Una Dos Tres torres Hemos perdido Tres torres No importa tanto Pero bueno Si que es cierto Que es el menos letal De los Lords Es el Es el que menos problemas Entre comillas Te va a dar De los objetivos neutrales En cuanto a Lords No Quitando tortugas Las tortugas Pues bueno No hacen nada Solamente dan oro Y escudito Eh Pues bueno Va a llegar el momento clave Va a llegar el momento En el que Vamos a ver Si Evos Va a luchar Si Evos ilusiona Porque yo creo que en este Lord Se va a decidir todo Este es el Lord De la decisión Este es el Lord Que va a decidir todo Bueno Ojo Lo intenta cazar Pero parece el resto del equipo Acaban de cazar Por completo Voy Se muere Voy Buenísima la jugada Por parte de Evos Que han maiteado por completo Solamente había un jugador Pueden pillar a Kadira Si Kadira se muere Es buenísimo Se muere Kadira En manos de Hiyume Es buenísima 2000 de IQ Para Evos Vaya maiteado Me han pegado Vaya reflejos Vaya reflejos Vaya reflejos Hiyume Vaya reflejos Hiyume Espérate que llega la Joy Llega la Joy La Joy La Joy La Joy La Joy La Joy A tomar por culo Fuera de aquí Joy Fuera de aquí Se tiene que echar atrás Evidentemente Brands que va a tener que golpear A un pobre creep Para recuperar vida Se acaba de comprar El viento de naturaleza Para evitar el daño Para mitigar el daño De ojo Casi se muere Luke Tiene que tirar las notas musicales Y la Garcet Yana QT está en el otro lado Yana QT está en el otro lado Lo acaban de pillar Yana QT Hay que matarlo Hay que matarlo como sea Psychos que va por él Le mete el petrificar Consigue escapar Aún así El hijo de la grandísima Se va a meter No, 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 no ¡Vamos! Lord para Evos No se ha catar Se puede morir Se muere a Boy Yana QT con poca vida Maloisky también con poca vida Va a aparecer Brands pegándole los básicos Mata por fin a Yana QT Se va a morir Maloisky Se tiene que morir Maloisky Termina muriéndose Maloisky Doble kill Para Yana QT Y esto que podría ser El Lord de la victoria Si es que llega Lo suficientemente rápido Porque si aparece Por la línea de experiencia Brands que va a golpear con todo Brands de mi vida Brands de mi corazón Que siempre he confiado en ti La puta madre El mejor jugador de la liga Y espera Que va directamente a por el Nexo Va a tanquear Metía incluso la última Y me hacía falta Ahora si que si Evo se empieza a reconquistar Toda esa diferencia de oro Que ya va por casi Cuatro mil de oro arriba La tier 2 Que debería de caer De hecho la va a chuclar La torre Chucla la torre Perfecto Y nada Veremos si chucla Inhibidora Va a chuclar Si va a chuclar Inhibidora sin ningún problema Chucla Inhibidora En momento de golpear La Inhibidora Vale Cae la segunda torreta Inhibidora Ahora falta Pushear la parte de arriba Tranquilitos 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 Chicos Que no nos hagan La del game anterior Que no nos hagan esa remontada Que no nos hagan esa remontada Chicos Hay que ir Poquito a poquito 1% De fe 1% De probabilidades 99% de fe Coño Ya hasta lo digo mal De tantas veces Pensarlo en mi cabeza De tantas veces pensarlo Ya hasta lo digo mal La puta madre Ojito Ya la QT Se puede haber quedado Casi vendido Aparece Psychots Con la ultimate Baitea un poco Quiere terminar Evos No por favor No intentéis eso Evos Por favor no intentéis eso No intentéis eso La puta madre Por favor no intentéis eso Vamos a ir tranquilitos Vamos a hacerlo bien No como la otra partida Que por un detalle de mierda Se terminó perdiendo Taz le quita el buffo rojo Y eso si Estamos viendo A un Evos Que no está haciendo Ninguna tirada O pocas tiradas De emojis Vaqueos Etc Ya estamos en un punto Crítico Y necesitamos la victoria Para creérnoslo Necesitamos la victoria Para creérnoslo Chicos Necesitamos la puta victoria Para creérnoslo Que podemos Y podemos remontar Lo ha conseguido Bueno De hecho Si consigue remontar Evo sería Más remontada Incluso espérate Se tira con todo Cuadrata de la muerte Por parte de Hiyumi Es buenísima la jugada Puede cazarlos a todos A Boy Tocadísimo También se puede morir Detrás Cadira Cadira que pega un salto Con el viento de naturaleza Pero da igual Le pegan con todo Vamos pégale Bueno Psychos que saca la pasiva Brans que se está pelando Contra Yara QT Lo podría matar Le pega con todo Yara QT Muerto a manos de Brans Se puede pushear Hasta la cocina Se puede intentar Finiquitar sin lore No tiene la ultimate A Boy No la tiene Cadira No la tiene Baloisky No van a poder Literalmente hacer nada Bueno si Tirar las metralletas A ver como Bueno 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 La wave de en medio La wave de en medio La wave de en medio Y cuanto les queda 26 y 4 segundos Venga corre corre Todo el nexo Todo el nexo Puseamos con todo Vale justo bloquean a Boy Se podría morir Se va a morir a manos de Cadira Se mete con todo el Luke Para intentar frenar Se muere Drinks Vamos a ver Se termina muriendo Luke Y solamente Vamos 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 Si Si Vamos Dios como respira el coach Parece yo Como respira el coach Como respira el coach Parezco yo Mira mira Ahí está el público Vamos ahí Brans A levantar al equipo Hostia Ahí ahí A levantar los ánimos Que están ahí todos los fans de Evo Vamos ahí Hostia vamos arriba Brans Joder El mejor jugador de la puta liga Pues bueno chicos Pasamos al game Número 4 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 4 Pasamos al game Número 4 Tú puedes Evo Todos tus fans Incondicionales del mundo Confiamos en ti Hostia Hostia Que gracia tú Que gracia Eh Nada nada Me había fijado en una cosilla Que me ha hecho mucha gracia Pero bueno Era el 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 bigotillo de Luke Que tenía el bigotillo ahí Prematuro Así que bueno chicos Eh Nada más Mira Este es el hombre del momento Este es el hombre del momento Chicos Se llama Brans Y es el mejor jugador de la liga Pues bueno Vamos a ver Eh Tenemos Martis Faramis Eh Brody Uff Puta madre Tienen a un franco Se han sacado un franco Para evitar que se le puedan hacer Counter matcha Para evitar que le puedan hacer Counter matcha Para Bueno Counter prácticamente A Joy Para que no la puedan frenar Y por otro lado Tenemos a Hostia Lolita Hostia Lolita Pues bueno Con esto nos vamos Para el cielo Hostia Una one one No chicos Parad 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 Elige No Parad Guardaos lo que sea Que tengáis en la mano Los pantalones Guardaoslo Guardaoslo Ahora mismo Stop Stop Shit Shit Guardaoslo dentro Fuera Aquí hemos venido A ver Jugadas Guardaoslo Pues bueno chicos Eh Nada más Comienza El cuarto partido El cuarto game Eh De la De los playoffs De la liga de indonesia Que joder Como nos vayamos A quinto partido Hoy también No me jodas Me voy a haber Casteado 10 partidos En el día de hoy Mod 10 games En total Como nos vayamos A quinto partido Pero ojalá Ojalá nos vayamos A quinto partido Porque coño Si nos vamos A quinto partido Es que hemos Consigue Eh Ganar este Y si consiguemos Ganar este Yo me voy al cielo Con él Así que buenos Nada más Eh Vamos a ver Ojito Valoisky He cagado enganchar De primeras A Hiyume Entra Dreams A golpear Con todo a Valoisky Y nada Intercambio de puñetazos Hola como está usted Buenos días Pum pum Os lo imagináis En la vida real Hola que tal Como está usted Buenos días Pum pum Eh Si tal Bueno Vamos a tomarnos un café Pues así Pues nada Eh Comienza la partida La verdad Dash con Lanceloto La verdad es que antes No lo hizo mal con Lancelot Las cosas como son Eh No lo hizo nada mal Con Lancelot antes De hecho lo jugó bien Lo que pasa es que luego pues pasó lo que pasó Eh Consiguieron flanquear En la pelea del Lord Cuando el Grok estaba taunteando el Lord Bueno Tanqueando el Lord Mejor dicho Consiguieron pillar por el lateral Y pues nada Eh A Boy que recibe un par de hostias Eh Bueno lo bueno es que Valentina Tenemos Valentina Que le copia prácticamente la ultimate a Faramis Así que Por ese lado estamos en igualdad de condiciones Está ok Y nada Yana QT Que va a jugar con un Con un Martis Que bueno Por el momento yo diría que no es el mejor de sus No es el mejor de sus De sus junglas Para mi punto de vista Creo que Yana QT No es el mejor de los junglas El Martis Y bueno Le baja mucho la vida a Jabaloisky Kadira que va a intentar golpear a Brans Le golpea de hecho Le golpea de nuevo otra vez Y Joder A punto que lo consiga Hay otra Luke A punto de morirse Aparece Hiyume Intenta golpear Le mete un par de Baiteitos Nada Yana QT Se termina llevando el craft Psychots Que todavía no ha pillado El El level 4 Bueno Hiyume tampoco ha pillado todavía El level 4 Pero joder Que hacen todos Están todos los jugadores En la parte de arriba Bueno Yo creo que ya lo han pillado Por inercia A ver Déjame ver Vale si Psychots ya tiene el level 4 Pues nada Taz Que va a iniciar esta tortuga Se la va a llevar sin ningún problema Baloisky Que va a llevarse Va a comprarse las botas De velocidad Junto con Con el ocultar Se saca la tortuga Eh Sin ningún problema Y nada Eh 400 de oro Para Evo's Legends Contento estoy Bueno Tortuga Oro a favor Sin tener que pegarnos Bien bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Pues bueno A voy Que va a intentar Pokearle un poquito A Hiyume Y nada De momento todo bastante tranquilo De hecho demasiado tranquilo Es tan tranquilo Que me pone incómodo Es tan tranquilo Que es como La calma Antes de que De que empiecen a llover Los putazos Y eso me pone nervioso Bien Nada En medio vienen a pokear Se pegan un par de golpes Cuidado Que está Yana Yana QT por ahí Y Yana Es muy peligroso El Martins Es muy peligroso Lo bueno es que Si no toma Demasiada acción En los primeros minutos De partida Hostia Uuuu Que te pasó Uy Mantequilla Yana Mantequilla Te esquivan Así Pues nada Van a intentarlo De nuevo Van a intentar Sí Pero da igual Está Dreams delante Así que Frena todo Todo el avance Y se van a tener que largar De momento Algo bueno está pasando Es que Yana QT está limpiándolo todo Mientras tanto O sea Yana QT no Taz está limpiando todo Mientras Yana QT De momento No está No está consiguiendo nada En los primeros minutos de partida Evidentemente Estás jugando Un Martins Tienes que aprovechar Los primeros minutos de partida Para buscar peleas Porque Es la manera En la que Vas a poder sacar Un provecho bueno En el Irly Ya que Martins Aunque te lo hagas tanque En el Irly Pega muy fuerte Y es donde más Tienes que aprovechar Porque en late Decae bastante Al menos en cuanto A daño En cuanto a CC no Pero en cuanto a daño Si Si decae bastante Vale Entonces El momento idóneo Para abusar Con el Martins Es en Irly Y Yana no lo está haciendo Lo cual Es buena señal Porque si Yana no está viendo El momento de De conseguir Sacar algo Provechoso Es bueno Es bueno Porque conforme pase el tiempo Más va a poder escalar Ese Lancelot Que al fin y al cabo No le importa demasiado Tampoco El escalado Del Martins Porque luego le va a hacer Un daño real Muy tocho Ojo Para quien es la tortuga Para quien es Para quien es Para quien es Es definitivamente Para la Emos Leyer Tenía sacándose Yana Bueno Yana QT No Porque Yana QT Tiene que huir Le bloquea La ultimate La ultimate A Dreams Y nada Oh Pues nada Tengo Tengo ya tantas veces Que ha sacado Hostia Buenísimo El gancho El escudo de Dreams Para el gancho De Valoisky Pero joder Tengo Ya tan metido en la cabeza De las primeras partidas Del jodido Yana QT Sacándose todas Las objetivos neutrales Que ya que Me sale solo decir Wow Se lo ha llevado Yana QT Cuando realmente no No se lo ha llevado Yana QT Se lo ha llevado Taz Joder Es que joder Ya es la costumbre Y del sufrimiento Pues bueno De momento Todo bastante tranquilo Evos Sigue manteniendo Una pequeña ventaja Hay que decirlo Es muy pequeña la ventaja Que lleva Evos Por encima De momento Pero La ventaja Es ventaja Prefiero eso Antes que ir en negativo Es preferible Aunque no sea relevante Pero es preferible Bueno Dos tortugas Que no vienen Nada 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 mal Y Brands Que de momento No le van a pillar Yo mientras Brands No se muera I'm happy Mientras Brands No se muera Estoy feliz Estoy feliz Mientras Brands No se muera Porque En la última La season 10 Si no me equivoco De hecho Evos Legends Perdió en la primera fase Fue eliminado en la primera fase Y eso no puede volver a pasar Bueno Luke Quiere ir a por Brands Le pega la pompita No se No le puede hacer nada No le puede hacer nada Es buenísimo Ahora si que si Brands Podría matar a Luke Termina matando a Luke Primera sangre Para Brands Y esto que podría ser Además de ello Torre Aparte de que se ha sacado Kadir en la otra parte del mapa Podría ser Torre Y kill Para Brands Let's fucking go Primera sangre al minuto 6 Se nota que nos la estamos jugando Vale Valoisky Valoisky Que te paso Que te pasa en la mano Valoisky Vos no jogas Como Kenzi Bueno De momento Evos Ahora si que si Nos vamos para los 1000 de oro De diferencia Gena QT Cogiendo visión Psychos Que esta por aquí metido Dreams Que se mete con todo Podría entrar Brands en la espalda No lo se Podría ser Psychos Que mete ahí el combo entero Taz Que no se si se lo va A echar hacia detrás Taz Echatelo hacia detrás No me seas pendejo Que te lo pueden robar desde ahí Y nada Vamos a ver No se lo termina robando Gena QT Pero la entrada Por parte de la bolita Es muy buena También la entrada de Psychos Es buenísima Es got Brands que tira la ultima Y para evitar que le pueda pillar Luke no puede hacer nada Tira hacia adelante Otra kill para Brands Kill 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 Para Brands No Llegó el último disparo De cadira Y terminó matándolo Y pues eso Aún así Van a poder meter algo de presión En medio De hecho lo van a conseguir Mete la pompita Mete la muñeca Mete el escudo También Triss Para conseguir defender Termina muriendo Gena QT Mientras Taz estaba golpeándole Tercera kill para Evos Torre para Evos Y aunque se hayan llevado La tortuga A los de Geek Slade No les ha servido Para demasiado Evos saca ventaja De la jugada Sin duda alguna Brands De hecho rota rapidísimamente Hace la línea De experiencia Para meter presión Y bueno Toca el momento De volver a pase Toca el momento De volver a base Bueno Eh 1-3 A favor de Evos Venga chicos Se puede conseguir Yo confío Yo confío Lo he dicho Lo he dicho Durante toda esta partida Lo he dicho Durante toda la serie 1% posibilidades 99% de fe Y va a llegar Ese momento Yo confío en ello 1-3 1-3 1-3 1-3 Y nada 1600 para 2000 de oro Yo mientras no se muera Brands Que me va con un 2-0 Eso sí Una cosa importante Brands está jugando Con Inspirar Por lo cual Tiene que jugar Con mucho cuidado Sobre todo con Valoisky O sea El principal problema Que podemos tener Ahora mismo Con Emos Legends El principal problema Que puede tener Emos Legends Ahora mismo Se llama Se llama Valoisky Porque Valoisky Puede meter un flicker ¡Ulto! Ojito Acaban de pillar Con el carrito del lado A Taz Pero claro No le pueden filiquitar Porque va a modo tanque Tira la ultimate El Faramis Va a llegar La ultimate Perfecta de Drip Se acaba de parar A todos los jugadores Mata a la Yena Guti Que va en perfecta La ultimate De Strykonts Que deja clavado a Valoisky Llega Brandsito Para meter pito Y la última Aquí se termina llevando Por ahí Drip Vamos 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 Que vamos a empatar Vamos Que vamos a empatar Chicos Vamos Que vamos a empatar Cagada absoluta Por parte de Geekslate Y esto que lo vamos a aprovechar Brands Está gastado en Inspirar Vale Es que tengo el micrófono aquí No lo veo bien Vale Brands Tienes el Inspirar Me gusta Me gusta Me gusta Tienes el Inspirar Guárdatelo Porque lo vas a tener que utilizar Para meter un tulazo Con el Lord En toda la boca De Geekslate Venga chicos Confiamos 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 4000 de oro Para Evos Legends 4000 de oro Para Evos Legends Termina cayendo la torre Y Bueno Apenas ahora Yena Guti Se acaba de pillar El casco guardián Y como decía Como dije antes Martins es un pick Que lo tiene que aprovechar Bastante en el Nirli No ha podido sacar ventaja Del mismo Nirli Bueno Bueno Salen todos ahí Del arbusto Ojito Luke Te tiene que echar atrás La Joy no les está saliendo Demasiado bien Eh ¿Para quién es el buffo azul? Vale Se la ha tirado Se la ha tirado a Retri Ok Pues bueno Eh Pues nada más chicos Esto Que son 5000 de oro De ventaja para Evos Ahora mismo Geek Slate Está jugando Todo hacia atrás Están jugando Eh De manera defensiva Constantemente Joder Parece Evos en el primer partido Y nada Eh Va a golpear con todo por aquí Se va a caer el Lord Y nada Un poquito de poqueto 6000 de oro A favor de Evos Legends A ver Ojito Va a caer la Ultimate De Dream Se mete Taz Con todo Y nada Joder Madre mía Y no ha respondido nadie De Geek Slate O sea Nadie ha hecho nada Y ahora mismo Está paseándose Por dentro De la base enemiga Eh Taz Que joder Me dices que Taz Hace esto Que estamos en cuarto partido Y que Taz Hace esto En cuarto partido De verdad Me lo dices en el primer partido Que Taz Va a pasar de hacer La mierda esa Que ha hecho con Link A esto Y no me lo creo Bueno Eso si No pendamos todavía La piel del oso pocho Porque todavía Queda acción 6000 de oro Arriba para Evos Eh Solamente hemos perdido Una torre En todo En todo el mapa Solamente hemos perdido Una torre Así que eso es muy bueno Para mantener la presión De líneas Vamos a ver Eh Yana QT Que puede intentar Meterse hacia delante Nada Limpia eso Ojito Baloisky Le mete la Retrie Y pues ya está Y pues fresco Ojo Dreams Que se mete con la primera Hacia adelante Acaban de baitearle La ulti Vidal Falomis Podría caer Está golpeando con todo Brans Ahí hay la ulti La ulti de Dreams Golpea sobre el suelo Pero todos los de Geek Slade Se echan hacia detrás Luke intenta más o menos Seguir Pero no puede Y esto que Bueno Han gastado recursos Vale Brans 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 No ha gastado el Inspirar Si Brans No gasta el Inspirar Es que no va en serio Si Brans No gasta el Inspirar Es que no va en serio Bueno Le reinicia por ahí El buffo rojo Que se estaba Eh Sacando Tass Y bueno Se lo va a sacar De hecho Se tira la ultimate Para el Para el Golem Sin ningún problema Se va a quedar aquí Eh Dando visión 15 segundos Para que aparezca El Lord Esta vez Mejorado Y que podría darle El empate A Evos Legends Y conseguir Una auténtica locura Porque nosotros Los que somos fans del equipo Siempre vamos a confiar Pues bueno Eh Llegó el momento Eh Va a sacar Eh Tass Este Lord Va a acercarse Todo Se va a acercar Yana QT Le pega con la primera Podría sufrir mucho Pierde casi la mitad De la vida Yana QT Ojito Que va a caer Va a caer Debería de caer A manos de Brans El Lord Definitivamente Se da la vuelta Evo Y con todo No pongas el anuncio Quita pendejo Yana se termina muriendo A manos de Kiyume Se podría morir Luke Pero decide no seguir Chaseando Va a llegar El Lord Mejorado Y yo no sé que ha pasado Yo no sé que ha pasado Pero Eh Tass No sé si es que no ha tirado Correctamente la retribución Por los nervios No lo sé Pero no digo que sé Es que ha sacado Brans Brans héroe de mi vida El Lord Ha sido Brans El que ha terminado Sacando el Lord Porque no sé si ha fallado La retri No sé que coño ha pasado Pero Brans ha terminado Sacando el Lord Me vale Me sirve Mientras seamos el que lo saque 8500 de hora arriba Está muerto Yana QT Apenas va a aparecer ahora Pero va a ser suficiente tiempo Para poder meter presión En la línea de en medio Dreams que mete el escudo Aunque sufre también bastante Termina cayendo La torreta inhibidora Por la parte de abajo Van a golpear Y nada Van a sacar Buffos Dreams que se va a volver a base Dreams vuelve a base Te has ganado el descanso Te has ganado el descanso Dreams Te lo has ganado Crack Le van a robar los buffos Emos no la quiere ver clara Emos quiere ir Emos Poco a poco Y me parece bien Vamos poquito a poquito Poquito a poquito Entrando en la cueva Poquito a poquito Hostia tú Veo a Baloisky por la cámara Bastante nervioso Veo a Baloisky por la cámara Bastante nervioso Veo a Baloisky por la cámara Bastante nervioso Me gusta Pues bueno Que continúe la vaina bacana Te has colocado en esta zona Yana QT también Perfecto Y nada Luke por ahí Dando volteretas Ok Pues bueno chicos 76 75 74 Segundos Para que aparezca el Lord Se van a hacer eternos Si es que no tenemos acción antes Porque lo mismo hay Acción antes Y Tenemos putazos ¿No? El equipo de Geek Slade Que va a intentar aguantar Dreams Que se ha metido Lo más que le ha ocultar Han hecho un amago De intentar entrar No entran Dreams Mete el escudo Para evitar los ganchos Ahora se meten Se mueven a la side contraria Para meter Un push brutal La ultimate Que cae por parte de Se tiran con todo Buenísima la ultimate De Saikos Que en cancha Perfecto Tira la ultimate También por parte de Formis copiada Hiyu me matan A Valoisky Se quedan sin el Franco Vaya jugadote Espectacular De Emos Vaya combazo De Dreams Junto con Saikos Entrando con el tenis La detrás Se intentan Canchar con todo No lo vas a conseguir Vete para casa Luke Aquí has hecho suficiente Y ahora es el momento De Pues bueno Asegurar Vamos a ir A por el lord Y lo vamos a jugar Lentito Para luego entrar Hasta la cocina Porque el que se ha muerto Es Valoisky Así que No nos la vamos a jugar ¿No? Muy bueno Hiyu me que se va a pillar El buff azul Mucho cuidado Quiere ir a la Contra ofensiva Quiere intentar ir A ver si caza A alguien Vamos Dreams No te me mueras Dreams No te me mueras Dreams No te me mueras Vale mete el escudo Perfecto Vale no engancha nadie Valoisky Y ahora si que si Ostia Desde donde le esta pegando Madre mía Desde donde le pega Madre mía Desde donde le estaba pegando Brans Bueno Vamos a ver Eso si Hiyu me se ha gastado La ultimate Hiyu me se ha gastado La ultimate Ostia Acaba de enganchar Al pobrecito De Taz Taz Escapa Escapa Thunet Rose Escapa Taz Buenísima No se muere A manos de cadena Pero Brans 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 Haz la Brans Mata mega kill Mata Luke Se tienen que ir corriendo Todos Se gasta la ultimate Del Faramish Se nos muere Taz Así que Me da que este objetivo Neutral No lo vamos a hacer Ahora Psychots Va a ser El encargado De tauntear Este objetivo Ya la cutie Quiere intentarlo La desesperada Evidentemente Se va a meter Se va a meter Se va a meter con todo Brans Quiere intentar Reventar Es buenísima La entrada Va a morirse El Faramish De Aboy Ahora golpea A Yana Yana Para tu casa Se termina muriendo Unstappable Por parte de Brans Unstappable Por parte del tirador Del equipo De Boss Legends Vamos Dale 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 No se acerque No se acerque No lo consigue Se muere Baloy Otra kill más Para Brans Aboy Que tiene que correr Como si no hubiera Mañana Solamente queda Kadira Están todos los minions En la base Metiendo presión Baloy Yana Yuti Fuera Hiyume Que puede limpiar Brans Que va a limpiar Es solo cuestión De meter presión Para llevarnos la partida Aparece Taz Con ese lord Como el hijo Pródigo Tremenda Ultimate Y deteriz La de Psychots Va a ser partida Empate Por parte de Evos 2 a 2 Empate 2 a 2 Empate 2 a 2 Empate Que nos llevamos Y nos vamos A quinto partido Brans Aclamando al público Que sigan animando Brans Aclamando al público Que sigan animando Porque como consigamos Esto va a ser Reverse sweep Reverse sweep Histórico Como consigamos Esto va a ser Reverse sweep Histórico Geek Slade Ya no está tirando Emojis Chicos Ya no tiran Emojis Ni maqueos Vamos Vamos Todo el público La pasada es que No se escucha Pero evidentemente Está todo el público Gritando ahora mismo Porque hay un montonazo De fans De Evos Con los uniformes Y todo Animando Así que nada chicos Nos vamos A quinto Puto partido Estáis listos Vamos A ello Y bueno chicos Quinto Partido Dios 10 partidos 10 Putos Partidos De play Off Hoy Me cago en la puta Empecé por la mañana Empecé por la mañana Y yo son casi las 7 de la tarde Empecé por la mañana Y ya casi son las putas 7 de la tarde Y empecé por la mañana a castear Empezó esto por la mañana Es que empecé No creo que ahora empezó Ahora española Creo que empezó a las 9 10 de la mañana Y son ya las 7 de la puta tarde Chicos Aquí para traeros el mejor competitivo Lo más rápido posible Para que vosotros lo disfrutéis Let's go Pues bueno Que comience la partida Geek Slate está nervioso Geek Slate está nervioso Último trago Al cafecito Vamos a echarnos para adelante Que está ahora mismo con el público Y esas vainas Vamos a ver Vale que comienza Hostia hay gente Hostia que si hay gente Ya verás Si hay gente Hostia está la Wanwan ahí No chicos No miréis No miréis Tapad la cámara No miréis Estaba la Wanwan ahí La del cosplay de Wanwan estaba ahí Y pues bueno Están ahí todos los fans de Evos Con todo Con todos los uniformes Con todo Hasta con el blanco y azul De las mierdas estas Para apoyar Así que bueno Vamos a echar un poquito para adelante Bueno estaba ahí Joder Sin gente Joder Sin gente Al quinto partido Pues bueno chicos Comienza el quinto partido Podría haber Reverse sweep histórico Y es más Una cosa importante No sé si le tocaría Le tocaría a Evos Contra RRQ Luego lo miro No me he fijado Luego lo miro No me he fijado Espérate Mierda Ya se me está apagando la tele Ya se me está O sea el monitor Que se me apaga Cuando lleva mucho tiempo encendido Trabaja cabrón Como trabajo yo aquí Eh No lo he visto No me he asegurado Pero como el próximo partido Sea Evos Contra RRQ Si gana Evos ahora Dios Me pego un tiro en la entrepierna O sea Clásico en playoffs No sé hace cuánto tiempo Que no vemos eso No sé hace cuánto tiempo Que no vemos un clásico En playoffs Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira le tiró un paqueo Bueno al menos Tienen buena actitud Los de Geek Slade El Yara QT Por lo menos Tiene buena actitud A pesar de 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 Casi Reversweep Que ya veremos Eh Pues nada más Brands va a jugar Con Con una Beatrix Hiyume Que va a jugar Con Ojo Ojo Buenísima 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 No fliquea Mierda No fliqueo Si fliqueaba Mataba Y no tenía ningún riesgo Pero bueno No me digas Casi me da un infarto Cuando veo Que iba a tirar el gancho Y como le llegué a hacer Un predict dentro del arbusto Casi me da Me da algo Ojo Buenísima La enganchada Puede matar La cadira No Estaba demasiado cerca Y se me olvidaba Una cosa importante Que Que Dreams No tiene level 4 Es verdad De hecho ni siquiera Brands tiene level 4 Si no Si era posible Matarlo Pero bueno Whatever Pues nada La alineación De Emos Para intentar conseguir Esta remontada histórica Sería Taz de nuevo Con Fredrin Me gusta Saikots Con Minsitar Me gusta Eh Dreams Hiyume Y Brands Con Los que ya he comentado Con Valentina Que le gusta mucho Hiyume Beatrix Y ojito Espérate que comienza Los putados Saikots Se mete con todo Mete la ultimate Para evitar que Amoy pueda moverse Le mete el cuadrilátero De vuelta Tira incluso Ahí El purificar Para evitar Ojo Levanta todos por los aires Valoisky Pero no empata Contra nadie Así que no hay stun Valoisky Tremendamente tocado Dreams también Pero se tiene que ir a base Luke Va a aparecer de nuevo Con la joy Luke de nuevo Con la joy Vamos vamos Luke llévalos al pozo Con esa joy Luke llévalos al pozo Con esa joy Dos veces que te has picado Dos veces que te has tirado Una joy Dos veces que han perdido Por favor Dame la tercera Dame el triplete Dame el triplete De derrotas con la joy Por favor Dame el triplete De derrotas con la joy Vamos a ver Vamos a ver Le va a tirar De las notas musicales Le va a tirar De las notas musicales Se tiene que echar atrás Le tauntea Perfecto Mata a Luke Primera sangre Segunda también Para Evo's Legends Mata a Valois Que también Aprovechan para meter El push en medio Y va a ser Tortuga para Geek Slade Pero dos kills Contando la primera sangre Para el equipo de Evo's Que le coloca Con casi mil de oro De ventaja Aunque también hay que decirlo Kadira arriba Saca lo suyo Vamos a ver Dreams le tira la última Y le puede tirar la primera también Le puede tirar la primera también Para ganar tiempo Y lo mata Hiyume Tercera kill para Evo's Tercera kill para Evo's Vamos que si chicos Vamos que si Que les hemos minado La puta moral Con la remontada Vamos chicos Que se les ha minado La moral Con la remontada Vamos chicos Por favor Vamos chicos Por favor Vamos chicos Por favor Vamos 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 que lo conseguimos Dreams que va a sufrir Por aquí Dreams salte de ahí Nooo Primera kill Para Geek Slade Le copia la última Y le mete la metralleta En toda la cara Casi consigue la kill Brands Pero finalmente Es kill Única exclusivamente Para Geek Slade Aunque la parte buena Es que claro Casi mata Baloisky con el rifle De precisión Llega a conseguir eso Brands Y te juro por dios Que le hago Una turbina Vaya Le hago el helicóptero Pues bueno Nada más Seguimos manteniendo La ventaja de oro Con mil arriba Brands Que Va a estar aquí Metido dentro del arbusto Brands El mejor jugador De la liga Encima de mi equipo Pues bueno chicos Vamos a ver Que pasa Brands va a meterse Con todo Hacia adelante Le está acompañando Dreams Y se acerca Alguien le puede enganchar Yana QT Que le tira Con todo a Taz Le puede enganchar A punto de enganchar Le tira la andanada De cañones Para salvar al compañero Pero eso si Va a tener que cambiar Rápido de metralletas Taz se va a tener Que ir a base Ha sufrido mucho Hiyume Que casi se muere De hecho casi le pilla Luke por el lateral Va a estar aquí Colocado arriba Dreams Es peligroso Si le pillan el arbusto Es peligroso Bueno menos mal Menos mal Ha estado rápido Ha estado rápido Ha estado muy rápido Tira las metralletas Uy cuidado con ese muro Porque si te tira la última Y te Te stunea Pero bueno Brands se puede ir para No vale 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 Coño pensaba que iba a vaquear Pero no estaba Estaba cambiando el kit de armamento Joder ya me pongo hasta nervioso Tú Cuando veo ya lucecitas Ya me pongo hasta nervioso Décimo partido que casteo hoy Joder Estoy casteando casi más que en el mundial Que ya es decir Bueno incluso creo que estoy casteando más que en el mundial El mundial hay menos partidas al día En general Bueno Ojo Vale Termina cayendo La tortuga Ojito que la acaban de enganchar A Boy que podría morirse Cuadrinato de la muerte Rache de asesinatos para Hiyume Cae la última y por parte de Valoisky Que no consigue hacer nada Luke a punto de morirse Casi le pilla Dreams Con el gancho Valoisky Y Luke que se ve forzado a tirar La venganza para sobrevivir Ahora mismo Kadira que consigue Si La torre en la parte de arriba Pero la tortuga es para Evos Aunque hay que decirlo La torre también ha sido oro eh Porque el oro no ha aumentado demasiado Y depende mucho de lo que pase Ahora se mete con todo Yana QT Yana QT Que hostia Hostia como le baja Branza a Yana QT Ojo que es buenísima Se puede morir Valoisky Le pega el disparo Que termina Inyectando a Boy Hiyume Hiyume 4-0 Hiyume se va desnudo en esta partida Hiyume va literalmente Desnudo en esta partida 4-0 Por favor que no se nos muera Por favor que no se nos muera Pero Hiyume va literalmente Puto desnudo En esta partida Bailando Hiyume Que bueno le copia la ultimate A Boy Yana QT Que está Por ahí rotando Hacia la línea De arriba Eh Te 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 Van a proteger Vale 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 No van a hacer ofensiva No van a intentar Divear Ni nada Por el estilo Van a esperar a la tortuga Tranquilamente Y fresco Bueno Psychos de momento Pues no se le llega a ver tanto Pero joder Es buenísimo el pick de Psychos Para bloquear a la Para bloquear a la esta Para bloquear a la A la A la Joy La verdad O sea Realmente si lo piensas Dices hostia Hostia puta Es verdad Que con la ultimate que mete Con la ultimate que mete Psychos Prácticamente evita Que pueda hacer Absolutamente nada Eh Que pueda hacer Absolutamente nada A la Joy No puede hacer entradas Vale Eh Valoisky golpea Valoisky Bueno golpea Recibe golpes Mejor dicho Le va a pegar con todo No se si le va a meter el town No se lleva el town del creep Vamos a ver Ojo Podría pillar ahí a Boy Se ha quedado con poca vida Va a intentar entrar sobre Dreams De momento Mil de oro a favor De Evos Legends Sigue manteniendo esa ventajita Joy que está limpiando en medio Taz que va a sacarse el buffo azul Ojito Cuadrilátero de la muerte Para evitar que puedan entrar Tira la ultimate en medio Terminan fulminando Valoisky Rache los asesinatos Y termina sacando la tortuga Taz Sin que nadie pueda frenarlo A Boy Que se puede morir Le mete las metralletas Brans con todo No 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 se nos muera Brans Brans se termina salvando Aunque va a intentarlo Luke termina matando a Brans Se mete en la retaguardia Saca eso Pero al menos El equipo de Evos Saca la tortuga Bueno Uno por uno Aunque no me gusta Que el que se muera sea Brans Porque Es en el que más confío Siempre Pase lo que pase Para hacer el hard carry Hiyume Importante que no se nos muera Porque lleva Hiyume lleva un shutdown En lo alto De niveles Gigas Putos stratosféricos Así que Así que nada Espero que no Espero que esto No se nos tuerza Espero que esto No se nos tuerza Bajo ningún concepto Pues bueno 6-2 Ventaja para Evos En kills En oro Se va a reducir ahora A 600 700 Uf Lo que me incomoda Es la cantidad de oro Que no se va demasiado arriba Para Evos Y me gustaría que si Evidentemente Como cualquier fan del equipo Ojo Brans Zumba la torre de arriba Así que se vuelve a restablecer El marcador Y nos volvemos a ir A los casi 2.000 Bueno, ¿no? Ahora 1.400 A favor del equipo De De Evos Bien Psychos que está pegando Navajazos Al puro estilo Latam Digo que Mierda Me van a funar Después de este comentario Nah Es broma chicos Yo soy también de Latam Así que No soy posiblemente funable Por ese comentario Bueno Quien entendió la referencia Entendió Pues bueno Nada más Vamos a ver Ojo Se mete Están todos ahí acumulados Están todos acumulados Se mete con todo Podría ser buena la enganchada Comienza los putazos Psychos empieza a recibir Los puñetados de cadera Pero no son suficientes Para matarlo Dash que recibe daños Brans no tantos Tira la ultimate Para limpiar la wave Y nos vamos Cada uno a nuestra base Nos saludamos Nos tiramos de todo Vaya locura Una team fallida Absolutamente de locos En la que no ha muerto nadie Es que esto solamente pasa aquí En Mobile Legends Bueno Vamos a ver Brans que va a meter presión en medio Joder Vaya bazocazos que pega Intenta meterle el taunt A Paloisky No lo consigue Vale Uy Estás a punto de pillar Si algo bueno Si algo bueno tiene Evo Es que puede meter Muchísima presión Ojito Tira la ultimate sobre A Voy Le bajan la mitad de la vida Tiran la máscara de ocultar Parece ser que sí Lo quieren hacer Lo quieren hacer Ojo que acaba de tirar la ultimate No puede pivotar Yana QT Ahora sí Tira la ultimate Responde a Voy Aunque no consigue hacer demasiado daño Tira las metralletas Uf Esto me preocupa Esto me preocupa Dream se nos puede morir Dream se nos puede morir Aparece Joy Ojo la andanada de cañones Que termina matando a Voy Uno por uno Se muere el mid Por el Roam Lo cual Yo te lo compro Yo te lo compro Mid por Roam Vamos a ver Taz 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 Brans No 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 Brans Que quieren ir a por él Luke ha estado a punto de matarlo Se tiene que meter en la retaguardia Tiene que recuperar vida como sea Vamos a ver Vamos a ver si lo consigue Psychos Que se mete hacia delante Se muere Cadira por el lateral A manos de Hiyume Que va loquísimo Brans Que se nos puede morir Se muere Brans A manos de Luke Vamos a ver que pasa Se muere Malois Solamente queda Yana QT Y Taz Tres jugadores de Evo Que se lo lleva Se lo termina llevando Taz Let's go Se lo lleva Taz Se lo lleva Evo Si se muere Luke A manos de Malois Dreams Que llegaba por la espalda Vamos Evo se coloca con 3000 de oro Jugada favorable Para los tigres blancos Y azules Y esto que va a ser perfecto Le reinicia Bueno no la consigue reiniciar del todo Pero se lleva el buffo azul 10 a 4 Let's fucking go Chicos Vamos Casi 4000 de oro De ventaja para Evo Bueno Yana QT Al menos sigue con buena actitud Tirando emojis Va a llegar el Lord Va a llegar el Lord Chicos Me estoy poniendo nervioso Va a llegar el Lord Va a llegar el Lord Va a impactar Bueno este no impacta Este solamente se muere Mientras camina hacia adelante Pero bueno Los que se impactan son Las oleadas de minions Mejorados Eso si que impactan Pues bueno Vamos a ver Branch que va a reventar La tier 2 De la linea de experiencia Luke que va a intentar Hacer la entradilla Vamos Hazme el triplete de derrotas Con esa Joy Luke Hazme el triplete de derrotas Ojido Acaban de enganchar a Maloisky Y termina fulminando Lotas Buenísima la jugada Tremendo disparo Que se come por parte de Branch Luke que se queda Joder Un disparo Y luego se queda A mitad de la vida Uy Uy A Boy ha estado a punto de morirse Uy a Boy que ha estado a punto de morirse Uy a Boy que ha estado a punto de morirse Uy a Boy que ha estado a punto de morirse Solamente falta Yana QT A ver si se le consigue matar Que de momento Cero baja Cero muertes Una asistencia Bueno Creo que La ha pillado Creo Pero creo que ha tirado El Thanos Rose Y lo ha evitado Y bueno Yana QT se pilla el hacha de guerra Ya sabe que tiene que ir A matar o a morir Una de dos Evos con 4600 De oro en lo alto Brands que se pilla las guerras de Ash Hiyume que se pilla La varita brillante Hiyume Héroe del partido En absoluto No tengo dudas ninguna Sé que siempre alabo muchísimo a Brands Pero el héroe de este partido Ojo otra vez que pilla a Valoisky Se termina tirando el fricker para escapar Engancha a varios jugadores por parte del equipo de Geek Slay Se podría morir Hiyume Hiyume que consigue salvarse Shutdown no Le marca sobre Hiyume Pero le engancha con todo por ahí Vamos a ver Brands Ahora Brands saca las metralletas Quieren ir a por el mismo Quieren matar a Valoisky Mata a Valoisky Doble kill Podría morirse Yana QT Pero no hay que dejarle pivotar Se puede morir Yana QT Le dispara a Brands Triple kill para Brands Vamos 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 Maniac para Brands Savage Dame el Savage Dame el Savage Vamos 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 Maniac para Brands Ahora es el que coge el testigo Matas a Hiyume Le shoutdaneas No hay problema Brands te coge el testigo Y te carrea la partida No pasa nada Si no es Hiyume es Brands Si no es Brands es Hiyume Pues bueno Debería de caer Un disparo más de precisión Perfecto Cae La torreta inhibidor De la línea de en medio Va a llegar El lore mejorado Va a llegar El lore mejorado 15 a 5 6k de oro A favor de Evo's Legends Y esto Que Va a ser Una tremenda locura De verdad No me lo creo No me lo creo Lo vamos a conseguir No me lo creo Que lo vamos a conseguir No me lo creo Que lo vamos a conseguir No me lo creo Que lo vayamos a conseguir Después de un 2 a 0 En primera fase de playoffs No me creo Que lo vayamos a conseguir No me creo Que lo vayamos a conseguir Brands se pilla el meteoro Rosa Para aguantar Las enganchadas De la Joy De Luke Que va a ir a por él Además Luke No va mal Y lleva la tienda mágica Por lo cual Escala más rápido Y nada Kadira en la otra parte del mapa Baloisky en la otra parte del mapa No sé en qué momento van a entrar Ahora entran Ahora van a intentar entrar por la espalda Termina muriéndose ya la QT No tienen jungla No tienen jungla Se muere Hiyume Pero da igual Porque se muere Baloisky Se muere el Lord También a manos de Taz La enganchada es monumental Brands se termina muriendo A manos de Aboi Saca el shutdown Psychos Que la podría hacer Le puede enganchar Psychos Que intenta aguantar Con la inmortalidad Luke tocadísimo Se muere Psychos Se muere Psychos Y la jugada Que ni tan mal Para Geek Slate La jugada No le sale ni tan mal A Geek Slate Hay que decirlo La jugada No le sale ni tan mal A Geek Slate Esto hay que decirlo Matan a Brands Sacan su shutdown Matan a Hiyume Muere Psychos En el camino Junto con la inmortalidad No por favor No por favor No pierdas Evo No pierdas Después de la locura Que estabais haciendo Pero es que mira La entrada ha sido muy buena La entrada ha sido Muy muy buena De hecho clavaban ahí a Taz Pero Taz Milagro Que bueno A ver milagro Bueno también estaba muerto Por ahí por el otro lado Estaba muerto Yana QT Pero claro Que se lleve el shutdown Kadira es un problemazo Es un problemazo Que Kadira se haya llevado Ese oro Es un problemazo Es un problemazo Es un problemazo grande Porque mira Al fin y al cabo Pues bueno Yana Yana pues Bueno Pues ahí está Lleva su escaladito de jungla Va tanqueriño Todas sus cosas Pero Que sea Que sea Kadira El que El que vaya ahí Con todo el oro Me preocupa Porque Kadira Tiene mucho Mucho oro O sea Tiene mucha capacidad Dejar carry Con la carry Evidentemente Y además que Kadira Es la única que puede Derretir a Taz Y a Psychots Y a Dreams Y prácticamente Tenemos a tres tanques Dentro del equipo Y el daño recae En Brans y en Hiyume Y si estos dos caen Se pierde la partida 100% Así que me preocupa mucho Que Kadira haya pillado Ese shutdown Bueno Vamos a ver Eh Psychots se sigue manteniendo Ahí prácticamente Bueno le van a ver Eh Mete un poquito de pecho Taz Hacia adelante Le dejan la wave Empujada En la línea de experiencia De hecho La ventaja de oro Que ha sacado Evos después de esto Ha sido negativa Como os decía Pues he dicho antes Ni tan mal para Ni tan mal para Para Geek Slade Han jugado bien Porque de hecho Si llegan a A perder esa teamfight Aparte del lore Perdían la partida Así que Geek Slade Acaba de comprar Una vida más Vamos a ver Si no se nos alarga Demasiado la partida Porque entonces Ya si podemos Tener problemas Y la ventaja Que se ha acumulado Hasta ahora Podría caer En saco roto En saco roto Dreams que se va a pillar Por ahí El chalequito Para tener Para tener Las acumulaciones Y más velocidad De movimiento O más cositas Brans Que se vaya Al bufo rojo Perfecto Y nada Yo para mi punto de vista Creo que es Pushear arriba Vale Perfecto Limpiar la wave Entera arriba Pushear arriba Y ir al lore Directamente De una Brans va con el rifle De precisión Y nada Hostia Vale 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 van a hacer La jugada de la cazada Como consigan Cazar a Joy Como consigan Cazar a Joy O a la Eve Scott Como pase por ahí La Joy Si hace el passing Por ahí la Joy O Mierda Ojo Vamos a ver Donde hace el passing Vamos a ver Donde hace el passing Vale lo hace bien Ojo Podrían entrar por la espalda Podrían Podrían hacer la misma Que le han hecho Ahora mismo a Evos Podrían hacer la misma Dios no se ni donde Poner los ojos No se si ponen los ojos En el mapa Ojito Pueden matar a Valoisky Podrían matar a Valoisky No Les acaban de cazar Les acaban de cazar Tiene la máscara de ocultar No pueden ir hacia delante Ambos Se han gastado la máscara de ocultar Tenemos a los junglas Literalmente Ojo Que han pillado a Valoisky Con el flick Eres buenísima Se podría morir Flick Flazo de precisión Por parte de Brans Ojito La enganchada Se termina muriendo Valoisky Lo intenta devolver Del nuevo El cuadrilátero De la muerte Buenísimo El cuadrilátero Del Mins Y tal para evitar Que pueda seguir Pegando saltos Luke Le acaban de pillar De nuevo Luke Se puede morir Doble kill Para Brans Brutal Le mete las puñaladas Psychos por la espalda Cadira Va a tirar con todo Hacia adelante Emos Dreams Que puede seguir Metiendo cabra Al equipo de Geek Slade Se mueren dos integrantes Se muere Valoisky Se muere Luke Y esto que va a ser Sí, que sí, que sí El Lord definitivo Para Emos Si no pasa ninguna jugada Si no pasa ninguna jugada Extraña Esto debería de ser El Lord definitivo Para Emos Let's fucking go Let's fucking go Vamos 6500 de oro arriba Y vamos a la última A la última estocada Vamos a la última estocada Vamos a la última estocada Que nadie confiaba Nadie confiaba Nadie confiaba Después del primer partido Yo dije que confiaba Yo dije que confiaba Que tenía un 99% de fe 1% de probabilidades Y lo estamos consiguiendo Chicos Y lo estamos consiguiendo Y lo estamos consiguiendo 1% de probabilidades 99% de fe En Emos Legend siempre Vamos a ver Lo que termina pasando Va a llegar El Lord mejorado Llega el momento De impactar Llega el momento De que lo consigamos Vamos chicos No hay Momento ahora Para liarla Va a entrar Valoisky Va a entrar Valoisky Con todo Van a quemar El Lord por completo Pero pierden La torreta inhibidor Del lateral Hiyume Que está pegando arriba Ojito El disparo De Brans Que roza A algún jugador Del equipo De Giggs Slade Cae la torreta inhibidor Lo podrían intentar Uy Valoisky A punto de ser cazado Mete la primera Para evitar Que le caiga El ganchazo Vamos a ver Se va a meter Con todo el look Intenta limpiar De la mejor de las maneras Dreams a punto de enganchar No deberían de meterse Ojo Valoisky Que lo pillan Pero no había nadie Para seguir ahí El follow up No había nadie Para seguir el follow up Al menos lo que consiguen Bueno No han conseguido quemar El flicker Bueno Evo se ha decidido Que no quería finiquitar Ahora Me parece también Razonable No quieres finiquitar Sabes perfectamente Evo Sabes perfectamente Que no tiene Un equipo Para meterte En el meollo Del asunto Tiene un equipo De cazadas Tienes un equipo De cazar con Dreams Cazar con Psychots Y a partir de ahí A Brans Y a Hiyume Dejarnos hacer El resto del trabajo Tienes un equipo Diseñado para eso Y hasta que no tengas A uno Barra Al menos Dos muertos En parte de Geek Slade No te vas a meter La cabeza Hasta el fondo Del lexo Porque te sale mal Bueno Baloisky Ostia Baloisky Donde se está metiendo Ostia Baloisky Donde se está metiendo Bueno Uff Se llegan a dar cuenta O llega a pasear Por otro lado Y se muere Directo Pues bueno Cadira Que Se va a poner En esta parte Creo que van a intentar Vale Están bien posicionados Evoz Respecto a donde Está posicionado Geek Slade Está bien posicionado Evoz Respecto a donde Está posicionado Geek Slade Uy A punto de pillar A Baloisky Uy A punto de pillar A Luke Uy A punto de pillar A Luke 19 a 8 El disparo Hacia donde cae Ojito Le pega el disparo Matan a Baloisky Porque no tiene nada Rache de asesinatos Para Dreams Le cayó el combo entero Le cayó el combo entero No cuentan con Baloisky El Roam Que tanta ilusión Había dado A la gente En la liga regular El Roam Que tanta ilusión Había dado A tanta gente En la liga regular Está jugando En el último game Está dándole muchos disgustos Hostia Que apuñaladas Le pega a la torre También Ojito Luke recibe Bastante daño También Quieren pillar a Bran Mete las metralletas Le mete el cuadro De la muerte Pillar a Bran Se lo consigue Kadira Que tiene que meter Ojo Le gasta el purificar A Aboy Ojo Pero le engancha Por ahí Perfecto El Minchitar Lo revientan Entran con todo Hiyume Se mete hasta la cocina Tiene la cachiporra Para evitar morirse Pero hace igual a cazado A manos de Bran Se termina muriendo Aboy Kadira que se puede morir Kadira Si se muere Se acabó la partida Se acabó la partida Se acabó la partida Luxo Es lo único que queda vivo Le va a meter un escopetazo Pero le pincha por ahí Bran Se saca la kill Bran Go 11-3-9 Y esto va a ser La victoria O debería de ser la victoria Para Evo Pero espérate Que aún queda Llena Kuti Que quiere pelear Quiere hacerlo Último Termina sacando El Lord También por otro lado El compañero de Taz A ver si se termina muriendo Se termina muriendo Bran No me jodas Se muere Bran Se muere Bran Por hambriento Pero espérate Vale, vale, vale 27 segundos Para que reviva Boy 27 segundos Para que reviva Boy Hay que pushear Con todo lo pusheable Hay que meter Con todos los minions Hacia delante Dreams Que le mete la última Y la llena Kuti No le va a dejar escapar Se muere Ya no hay manera De limpiar Vale, prácticamente Ojo Que no reviva Boy Que no reviva Boy Hay que limpiar rápido Antes de que reviva Boy Hay que limpiar rápido Antes de que reviva Boy Psychots mete la puntillita Por favor Antes de que reviva Boy Que Boy puede limpiar sin problemas Golpea el Nexo Golpea el Nexo Golpea el Nexo Golpea el Nexo ¡Golpea el Nexo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rever Sweep histórico Para Evoz! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Rever Sweep histórico Para Evoz! Y Psychots Manda Al equipo de Geek Slate A llorar Les hace así Les manda llorar ¡Rever Sweep histórico! Brand salza los puños Y remontada Histórica Brand salza los puños Y ahí lo tenéis Al mejor jugador Por puntuación De la liga Madre de la... Bueno Normal que se le haya quedado Esa cara A Luke Normal que se le haya quedado Esa cara A Luke Termina siendo victoria Mira ahí va Brands A abrazar al público A darle De ahí ¡Vamos! 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 ¡Se confió! 1% de posibilidades 99% de fe ¡He dicho! ¡Let's go! De hecho Dadme un segundo Dadme un segundito Que... Vale mierda Nada Nada Luego lo miro Luego lo miro Luego lo dejo en el comentario fijado Si finalmente tenemos Evo's Legends VS RRQ ¿Vale chicos? Así que nada chicos Muchísimas gracias a todos Por vivir este partidazo Con todos nosotros Mira como se parte la polla el TAS Mira como se parte la polla el TAS Pero hombre Para... Para Valoisky Mira algo Valoisky está jodidísimo Valoisky está jodidísimo Valoisky está jodidísimo Está jodidísimo Normal Normal Está jodidísimo Por la última Normal Es que ahí ha quedado 08 09 por ahí Así que nada más chicos ¡Sí! Aquí siempre con Evo's Legends Aunque baje a segunda división Y aquí tenemos La clara... La clara lucha Que hay que tener siempre Nunca hay que bajar los brazos chicos Así que nada más chicos Arigatou os hay más Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Siempre apoyando Tenéis abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch y Twitter El de Instagram Y por debajo de correjo Para suscribiros En la campanita de YouTube Obviamente si queréis que sigáis el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!